Hola a todos, Alex al habla. Estamos a día 30 de enero. Podcast 30 de enero de 2021. Todavía no se ha terminado el mundo. ¿Vale? ¿Qué decir? Puede que ocurra. Podcast número 3. Se llama Alex al habla o también se llama Alejandro se queda fónico y lo paga los domingos. Bienvenidos. Son las 8 de la tarde. Hora española. Hora la que en teoría voy a hacer los directos a no ser que pase algo. No me he traído un vaso de agua. El primer día no me traje nada. El segundo día me traje un vaso de agua o lo que sea, una botella extra. Me he traído esta botella de la cual voy a beber nada y voy a acabar a fónico. Ese es el plan. Vamos a empezar como cada semana primero haciendo un resumen un poco de mi semana para luego hacer un resumen de la semana en el mundo de los videojuegos para luego dar una increíble bad take en tema de películas o series y ya está. Y elegir lo siguiente que vamos a ver. Antes de empezar, o lo primero, lo he puesto antes en Twitter, pero bueno, no hago entrevistas nunca, pero he hecho una entrevista con Cora. Bueno, Cora me ha entrevistado a mí. Cora, también conocido por su papel en la serie de Lost, como la persona esa que no envejece. Bueno, pues en su canal, en su canal de Twitch, en su canal de YouTube tenéis la entrevista que dura como... Perdón. Dura como una hora o así y ya está. La podéis ver allí. Punto. Sin más. He puesto el enlace en Twitter y si no, pues buscad en... Toco esto porque a veces no estoy viendo los que estéis escuchando, siempre lo digo sin que lo hago sin querer, pero es que se me cae el micro a veces. Bueno, eso. Está en su canal de YouTube, Cora, K-O-R-A-H, o tenéis mi enlace en Twitter. Sin más. Es una entrevista en la que digo cosas que los que me veis en directo habéis escuchado como 500.000 veces, porque si algo me define es repetirme hasta el absurdo. Así que en eso estamos. Vamos a empezar con mi resumen de o sea, mi semana, vaya, con qué he hecho yo esta semana y antes de eso, todavía, o sea, la previa de la previa de la previa, vamos a empezar con el club de lectura, ¿vale? Para los que no lo sabéis o para los que sí lo sepáis o para la gente que esté escuchando esto y no haya escuchado o no haya visto previamente por algún motivo. En 2020 hice un club de lectura del archivo de las tormentas. Hicimos, bueno, nos leímos tres libros principales, cuatro libros. Esos libros lo hicimos desde enero hasta noviembre, más o menos. Y, bueno, son libros que entiendo que a mucha gente le echen para atrás. Son libros de 1.200 páginas. A ver, es un canteo, ¿vale? Este año quiero hacer el club de lectura de Missborn. Este es el primero, pero hay seis, siete, porque también vamos a leer el... También vamos a leer Historia Secreta, muy probablemente. Pero bueno, ¿vale? Este es el primero, Nacidos de la Bruma... Perdón, el imperio final. La saga de Missborn, o Nacidos de la Bruma, en español. También es de mi padre, Brandon Sanderson. Y vamos a empezar a leerlos de la siguiente manera, ¿vale? Los directos del archivo de las tormentas los hacía una vez por semana y había que leer cada semana, pues decía, oye, pues esta semana hay que leer del 0 al 10 capítulos. Cada uno leía por su cuenta y cuando llegaba el día del directo, pues íbamos comentando y también iba capítulo a capítulo. Los directos eran de dos horas y la verdad es que me pasé un poco, yo creo. Sé que a muchos os gustará y lo que queráis, pero a mí me destruía la cabeza. Porque era mucho y además el archivo de las tormentas es denso como su madre y hay mucho contenido y muchas referencias cruzadas con otras sagas dentro de lo que es el Cosmere y todo eso. Nacidos de la Bruma en general es un poco más simple, sobre todo las primeras tres... La primera trilogía, de momento, aunque vamos a leer todos, vamos a centrarnos en la primera trilogía, ¿vale? Porque hay dos trilogías. Bueno, es más complicado que eso, pero da igual. Así que vamos a leer los tres primeros libros de Nacidos de la Bruma o Missborn. Que cada uno los compre o haga lo que tenga que hacer, es cosa suya. En vez de cada semana, esto va a ser cada dos semanas. Y vamos a empezar el día, porque no puede ser de otra forma, 14 de febrero, que cae en domingo. El podcast es los sábados de 8 a 10, más o menos. Una vez que termina el podcast lo resubo y está ya en Spotify y todos estos sitios y en YouTube. Y en los domingos haremos el club de lectura. Obviamente yo ya sé que un club de lectura no es que sea la cosa que está más de moda entre la gente joven. Entonces yo ya sé que es algo que lo hago porque me gusta mucho leer y me gusta mucho compartir las cosas que leo. Y sé que hay gente a la que le gusta la fantasía y todo el rollo, pero yo ya sé que es algo que no va a ser una cosa de masas, pero me da igual. Así que va a ser cada dos semanas, empezando el día 14. Estamos de febrero. Estamos a día 30, ¿vale? Para el 14 de febrero del primer libro, El Imperio Final. Esta es la sexta edición, pero creo que van por la doceava o algo así ya. Hay que leer la mitad del libro. Vamos a leernos un libro al mes, probablemente, y son libros cortitos. Es decir, este tiene 650 o algo así. Cortitos me refiero a que son libros que no tienen 1300 páginas. A ver, tampoco... Gente, hijos de puta, que luego os pasáis 5 horas leyendo Twitter, ¿sabes? La mitad del libro son 300 páginas. Serían 17 capítulos. 300 páginas en dos semanas son 20 páginas por día. Loco. Quiero decir que luego os pasáis 2 horas leyendo Reddit, os pasáis hora y media mirando Twitter y Instagram lo geáis. Como poco, ¿eh? Como queréis el club de lectura, me parece estupendo. Los que queráis el club de lectura, pues esto es lo que hay. Este es el ritmo que hay que llevar, porque son 6 libros y yo no puedo estar con un libro 3 meses. Me aburro. Entonces, vamos a leernos un libro por mes. Así que, para los que queráis el club de lectura, para el día 14 de febrero hay que leer 17 capítulos, creo que he dicho. Sí, 17 capítulos. Cuando veáis el 18, os paráis. Que son 300 páginas. Y ya está. Esto lo comentaremos. Estas primeras 300 páginas son lo que es lo mismo. La mitad del libro lo comentaremos el domingo 14. Para los que quizá no sepáis lo que es esto y os interese, esto es un mundo donde hay como unas montañas gigantes, como unos volcanes que flipas. En un mundo que constantemente tiran cenizas. Es un mundo muy oscuro y demás. Y hay gente con poderes que se llaman nacidos de la bruma que son capaces de que si se toman, si disuelven ciertos metales en alcohol y se meten un chupitazo, pueden usar los metales en función del metal que sea, para hacer cosas como empujar metal, por ejemplo, o atraerlo, o hacerse súper resistentes, o correr mucho, o modificar tus... Son un poco como jedis, la verdad. Modificar un poco tus emociones y ese tipo de cosas. Está muy guay. Si no os gusta la fantasía, muy probablemente os guste. Especialmente el primer libro, que es el que vamos a empezar leyendo, obviamente. Porque es muy... Parece Ocean's Eleven y demás. Es como... Imaginaoslo, para los que no os guste la fantasía, es como una película sobre un robo, con gente que tiene diferentes talentos, pero se da la casualidad de que también hay magia por en medio. Pero lo importante es que es como un robo. Es una Haste Movie, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que aunque quizá no os guste la fantasía clásica del Señor de los Anillos o algo de eso, darle un tiento. Porque este fue el libro, este en concreto y no el Antris, este fue el libro que me hizo amar a este señor. Y ahora pues tengo un tatuaje de uno de sus libros. Y no me crece el pelo en el brazo, ¿qué pasa? Así que esto es el resumen del tema de... Este es el resumen del tema del club de lectura. ¿A quién le interese? ¿A quién no le interese? Pues nada. Vamos a empezar aquí lo que es de videojuegos. ¿Qué he hecho esta semana? Pues la verdad, tengo varias cosas que comentar. Como os habéis estado jugando varios juegos, juegos que, por cierto, vamos a terminar mañana probablemente termine los dos juegos que tenía empezados, por si alguien los está siguiendo. Perdón, estoy intentando hablar un poco más claro, porque a veces, sobre todo hoy que me he escuchado hablando con Cora, y a veces parezco un poco tonto cuando hablo. Y hablo como muy rápido y me corto a mí mismo y no acabo las palabras, en fin. La cosa es que he estado jugando esta semana un par de juegos que voy a terminar probablemente... Me gustaría terminarlos mañana, porque han salido muchos juegos y... ¡Ay, sí! La música de fondo, perdón. ¿Veis? Es que se me olvidan las cosas. Como lo tengo que tener todo en la cabeza, la música que me hizo el chico este... Un momento, a ver si la puedo poner, ¿vale? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Creo que era esto. Uy. ¿Era esto? Creo que era eso. Un segundito, ¿vale? Es que para que lupé, tengo que ponerla con el reproductor... Es que luego si pongo un vídeo tengo que quitarla. En fin, es un lío. Mira que lo... Mira que me pongo y lo tengo todo listo, tío, y... Pero nada, ¿eh? Siempre se me ha olvidado algo, macho. Vale, en teoría debería estar sonando de fondo muy, muy, muy bajito. Ahora casi no se va a escuchar nada, porque al principio casi no se oye nada, ¿vale? Entonces no os preocupéis si no oí nada, porque no debería escucharse prácticamente nada al principio. Y luego es como... Es música muy de fondo, ¿eh? No os preocupéis. No os preocupéis. Bueno, a lo que iba, perdón. Esta semana he estado jugando a... He estado jugando un par de juegos. La semana pasada o la anterior empecé con Skull, si os acordáis, que hice... Que hice un directo y luego en el techo, en el primer directo, dije que no me había convencido del todo. Es un... Es un roguelite y demás. Te haces como tus runes, ¿no? Empiezas con nada y vas cogiendo calaveras. Cada calavera tiene un poder, digamos, que eso me recuerda al Alex Kit. Hay varios niveles, en cada nivel hay dos bosses y está bastante bien, ¿no? Porque aparte de las calaveras que te dan una serie de habilidades activas, la gracia es que puedes tener dos calaveras simultáneamente e intercambiar una con otra. Ahí es donde está un poco la gracia del asunto, porque cuando intercambias una con otra ahí ocurre algo, ¿no? Hay como una habilidad especial. Entonces lo suyo es encadenar, pues, la habilidad activa de una calavera con cambiar a la otra calavera con su habilidad activa. Es un poco jugar con los cooldowns. Y eso está estupendo. El juego tiene varios problemas, a mi entender. Tiene varios problemas que no acaban de cuadrarme del todo. Para empezar es demasiado repetitivo, incluso para ser un roguelite, para mi gusto. Los niveles, sobre todo los dos primeros, no están aquellos, sobre todo el primero. Están bastante mejorables. Pero bueno, sea como fuera de esto ya hablamos. La cosa es que he seguido jugando. Y mi última palabra que voy a decir respecto a este juego es que llevo ya unas 30 y pico horas. Que jugué una hora y dije, no me acaba de convencer. Llevo 30. Llevo unas 32 horas, creo que llevo, algo así. O lo puedo decir exactamente, porque acabo de jugarme una runa ahora mismo. Pues no, no llevo 30. Perdón, me he equivocado yo. Llevo 28 horas. Pensaba que llevaba más, ¿eh? Y aquí voy a dejar el juego, básicamente. Porque creo que tiene problemas serios en la progresión, sobre todo. Cuando tú vas jugando, consigues unas gemas, con las que luego, cuando mueres y vuelves al castillo inicial, puedes comprar una serie de cosas. De ahí que mejoran tu run siguiente. De ahí que sea un roguelite y no un roguelite. Pero su progresión termina al principio. Básicamente, en las 6 o 7 o 8 primeras horas, pues ya casi te has hecho todo el tema de la progresión, digamos. Ya la has terminado. Yo ahora tengo gemas y no sé, no tengo nada que hacer con ellas. Entonces, he mejorado el castillo ya a los 20k. Y lo que pasa es que el tío te dice, ¿sabes lo que necesitaba realmente? Necesitaba 100.000 gemas. Y yo 100.000 mierdas te voy a regalar a ti y te las voy a cagar en toda la boca. Crack. Entonces, la progresión acaba muy rápido. Los objetos son demasiado repetitivos. No acabas. Muchos objetos no llegan a hacer un cambio sustancial a lo largo de la rune. Hay muchos ataques que son inesquivables por vos. Se siente un poco parece un early access todavía y está ya en la 1.0. Y después de 30 horas me lo he pasado bien. Hay cosas que me gustan mucho y hay otras cosas que yo ya... No he llegado a terminarme el juego porque creo que son 5 niveles y me quedo siempre al final del cuarto nivel, o sea, en el cuarto boss. Y eso, y eso con dos calaveras legendarias. Así que no sé. Diría que se me da mal, pero sinceramente estos juegos son los que se me dan excepcionalmente bien. Y me los he pasado todos y todos los juegos de este estilo me los paso y saco el 100% de los logros. Pero hay algo en este juego que no acaba de hacerme click del todo. Entonces, sin más. ¿Vale? Ese apartado es cool. Fuera. Esta semana he estado jugando a dos juegos que son Haven y The Medium. ¿Vale? Haven esta mañana he hecho directo y lo he dejado a puntito de caramelo. En principio, depende de lo afónico que me quede hoy, mañana vamos a terminarlo. Y The Medium el otro día jugué como 4 horas o así. Y mañana probablemente por la tarde-noche me gustaría terminarlo también para empezar el lunes con otras cosas, que tengo un montón de claves de juegos. Pues juegos nuevos que hay que ir jugando porque van a salir muchas cosas. Haven es un juego indie en el que llevas a dos, a una pareja que va hasta ahí como en unos islotes y demás que se han escapado de algún sitio. Lo intento ser vago porque si a alguien le interesa. El juego tiene algo muy bueno que es la relación entre los protagonistas. Se siente bastante real en cómo hablan y demás. Parece una relación de pareja de verdad en la que pues están todo el rato entre follando. La verdad, pues son dos chavales jóvenes y se están todo el rato follando todas las bocas. Están tonteando, se hacen bromas, se chinchan un poco, discuten, que eso también está bastante bien. Tiene otras cosas, eso está muy bien, la música está bastante bien aunque se repite un poquillo en algunos momentos. Pero luego jugablemente es un poquito... Jugablemente es un poquito... Porque hay combate y es combate por turnos, que me pilló totalmente por sorpresa. No está mal, pero no acaba de... La verdad, el juego tiene pinta de durar unas 10 horas porque llevo 8 y me queda poco. Entonces, no está mal y la verdad, solo por la relación de los protagonistas a mucha gente puede ser que le mole, pero se queda un poco para mí que no acaba de... ¿Vale? Aún así, si lo queréis probar, está en el Game Pass. Así que si lo queréis probar, os recomiendo que lo probéis, sinceramente. Yo recomiendo que lo probéis porque es interesante, ya solo la relación de los protagonistas mola como hablan y todo eso, eso está guay. Pero acaba un poco en ningún sitio. El tema del combate... Incluso el movimiento empieza guay, el movimiento por ejemplo, que a mí es algo que me gusta mucho, la kinestética un poco de los juegos. Y empieza guay porque te vas deslizando por el mapa, digamos, manteniendo el R2 creo, y vas como con unos patines voladores o algo así. Y eso mola porque empieza y dices, uh, a ver dónde me va a llevar esto, ¿no? Porque si empiezo deslizándome, vete tú a saber luego más adelante. Igual estoy haciendo backflips aquí pegando triple salt y no hace nada. Entonces no hay una mejora sustancial en cómo... cómo te mueves por el mapa, lo cual me gustaría. Y va un poco de limpiar los islotes y conseguir las piezas de la nave para poder escapar. Y ya está. Y mientras vas haciendo eso, la relación entre los protagonistas pues va... va mejorando y va viendo cómo evoluciona y está muy interesante y tengo ganas de jugarlo y terminarlo mañana, pero entiendo que no es un juego ni de cerca para todo el mundo. Entonces hay una buena dinámica de los protagonistas y no mucho más, la verdad. Entonces si lo queréis probar, pues lo tenéis en el Game Pass. El otro juego que he jugado esta semana es The Medium, que lo empecé el otro día. Jugué cuatro horas, más o menos, y en principio mañana lo terminaré. Este es en principio uno de los primeros grandes juegos de Xbox. Y cuando digo Xbox me refiero a Xbox y PC. Porque ya sabéis que estos juegos salen al final en... en PC también. Es de los creadores de Liars of Fear, es un estudio polaco. Y en principio realmente me acuerdo cuando lo vimos en los trailers del E3 y todo el rollo que parecía un survival y de hecho hablaban mucho de Silent Hill, no sé qué. De hecho, la banda sonora en parte, no toda, porque hay un compositor polaco también, creo que es polaco. En parte también la banda sonora la hace Akira Yamaoka, que es el compositor famoso de Silent Hill, que este tío escribe una canción y tú escuchas una canción suya y dices, es que es suya, ¿sabes? Tiene un toque muy especial y es una de las cosas... de las mejores cosas que para mí tiene la saga Silent Hill. Tiene una banda sonora súper específica y eso me gusta. Pero realmente el juego no es un survival, ni siquiera es un juego de terror, sinceramente. El juego es un point and click. El juego se parece más a Broken Sword, a los antiguos Broken Sword, se parece más a eso que a Silent Hill. Pero mucho más, ¿eh? El juego es mucho, mucho, mucho más. Un Broken Sword, un The Longest Journey, un... yo qué sé qué decirte. Siberia, que lo han dicho en el chat, correcto. Parece más eso, ¿eh? O sea, es más un point and click, ¿eh? O sea, yo creo que si algunos vais esperando... Que sí, que ahora me bebo un vaso de agua, tranquilos. Cuando cambiemos de sección. Si algunos vais esperando un Resident Evil, o un Silent Hill, o algo del estilo... Os vais a decepcionar, ¿eh? Yo os aviso ya. Yo os aviso. Porque de verdad que el juego es un point and click. Es una aventura, una narración, hay algún susto. De hecho, en las cuatro horas que jugué hice un... ¡Ah! Una vez. Un... ¡Ah! Me ha asustado. Una vez. Entonces es un poco... Sí, es un poco Heavy Rain. Es un poco... Ese tipo de cosas donde realmente la parte jugable es casi ninguna. Hay inventario, pero no hay. O sea, cuando coges algo, entra en el inventario que luego no puedes mirar cuando quieras. Quiero decir, el inventario se activa cuando tienes que... Si tienes que meter una llave en una puerta. Si te acercas a la puerta y pulsas el botón, entonces abre el inventario. Para ver si tienes esa llave. Pero no es algo que puedas estar mirando en cualquier momento. No es algo que tengas que tener en cuenta por si tienes espacio y manejar el espacio. Que eso es una mecánica de los Resident Evil, por ejemplo. Nada de eso. Entonces no vayáis esperando eso para nada. El juego está también en el Game Pass, por si queréis probarlo. El juego no va muy bien en PC. Como sabéis, yo tengo la 3090. Y un i9-9900K. No es un flexeo, es la realidad, lo siento. Y el juego va un poco como va. Vale, va de aquella manera. Tiene RTX y lo pones al máximo. Estás pidiendo que venga la policía y te detenga porque has consumido la electricidad de un cuarto de tu ciudad, sea la que vivas. Yo os aviso. Entonces el juego va un poco como va. Yo tuve que bajar el RTX del máximo al medio. Así que echad cuentas. Se ve muy bonito, especialmente en... Está hecho con Unreal Engine. El juego se ve muy bonito, especialmente los fondos. Los fondos, hay momentos en los que literalmente los fondos son fotorrealistas, son indiferenciables. O sea, de verdad. Hay fondos que son completamente indiferenciables. Pero ahí es donde se nota que no es un triple A, que es un doble A, con aires de grandeza quizá. O con falta de presupuesto. Los modelados de la protagonista, los modelados en general y las animaciones, las animaciones faciales, las texturas en general de los modelados. La boca, cuando hablan. Ahí es donde se nota que algo chirría un poquito. Ahí se nota mucho el contraste con los fondos y todo el rollo. Pero a mí me está gustando, a pesar de sus obvias y múltiples carencias que tiene y llevo cuatro horas. Entonces, creo que puede gustar a mucha gente. Si va con la predisposición adecuada a saber a lo que va, pero si vas esperándote en el nuevo Resident Evil, pues ya lo siento. Y si te esperas a Silent Hill, pues ya me jodería. Si vas esperando un poco eso, algo más parecido a una aventura point and click, con algún toquecito, sobre todo en el ambiente y demás, de un poco de terror. ¿Vale? Más que terror es un thriller y tal, pues está guay. La mecánica de cambiar entre la realidad y el mundo de los muertos o algo así, porque la tía es una medium. Vaya spoiler del título. Pues tiene su aquel y es muy bonito estéticamente. Y ya, no lo he terminado. En principio mañana terminaré ambos. Y ya está. Eso es lo que he estado haciendo esta semana. Me gustaría esta semana, pues eso, cerrarlo mañana y ya el lunes pasar a jugar otras cosas. De las que juegue, de lo que sea que juegue, pues lo hablaremos el sábado siguiente. Y a lo largo de la semana, pues iré jugando a estas cosas que hablaremos, ya digo, en el podcast siguiente, pues lo que sea que pueda jugar o lo que no. Tengo claves de muchos juegos y ya veremos. Y ya está. Quería hacer un resumen un poco de todo esto y ya podemos ponernos con... Ya podemos ponernos con las noticias. Pero me parece importante decir las cosas estas porque luego hay alguien que me dice Oye, ¿vas a jugar a este juego y a este juego no? Entonces, en esta sección del podcast va a ser para cuando deje series, que va a ocurrir en 2021, en algún momento diré, oye, este juego no voy a seguirlo por este motivo y por este motivo y por este motivo y ya. Y si alguien en algún momento se lo pregunta, pues le puedo decir, oye, mírate el principio del podcast número 4 o 5 o 6 o 8. Ahora vamos a cambiar a las noticias de la semana. Obviamente la gran noticia de la semana, que sea la última de la que hablemos, va a ser... Voy a hacer una broma, pero no lo bien ni hacer. Va a ser la noticia de las acciones de GameStop, que ha pasado, ha sido bastante jocoso el asunto. Antes de cambiar de sección, vamos a agradecérselo a nuestro increíble patrocinador, el patrocinador del podcast. ¿Quién es? Nadie, soy vosotros. Suscribíos, gracias. Qué rica el agua. Y hablando en serio, si escucháis esto por Spotify o en Evox o en Google Podcast o donde sea que lo escuchéis, recordad que no gano absolutamente nada. Solo gano directo si estoy en Twitch o si lo veis en YouTube. Que no pasa nada, vedlo y escuchadlo donde os sea más cómodo. Me importa tres mierdas. Pero si os gusta y os queréis suscribir en Twitch, pues yo os lo voy a agradecer. No soy alguien de pedir suscripciones, literalmente nunca, la verdad, fuera de bromas y demás. Pero si os gusta, pues estaría bien. Perdón, tengo que parar un poco porque ya me estoy notando que me estoy acelerando. Sin darme cuenta, voy acelerando el ritmo y al final acabo afónico de verdad. Entonces, vamos a descansar un minuto, por Dios. Sí, en cuanto termino el podcast, lo resubo a YouTube y extraigo el audio. Por cierto, esto os voy a romper la cabeza a algunos. ¿Sabéis cómo extraigo el audio del directo? Porque yo estoy grabando ahora mismo un vídeo con el OBS, que es el que resubo, ¿no? Y ese vídeo obviamente tiene una pista de audio y una pista de vídeo con el VLC. El VLC, macho. El VLC, el programa gratuito para ver de Open Source, este, el VLC para ver vídeos. Ese programa, el VLC, tío, el programa, tiene un conversor, pero que te convierte en un montón de archivos. Que tiene un conversor incorporado, tío. El del cono, el programa del cono. Que tiene un conversor incorporado. Que es la hostia. ¿Qué es la hostia? ¿En serio? Primera noticia. Yo me quedé loco, ¿eh? ¿Nuestro VLC? Sí, sí. El cono ese que sabe... Que es el VLC tiene todos los signos de Open Source. Que es, va como Jesucristo, pilla todos los formatos y es feo como su puta madre. Porque si algo no saben hacerlo, buenos programadores, es una buena interfaz. Pero tiene skins, que eso también gusta mucho. Me recuerda al Winamp. Qué bien programan los cabrones y qué mal. Todas las interfaces dicen, nah. Es súper feo, ¿eh? Es que no hay programa Open Source que te bajes y digas, jo, qué bonito es. Te bajas el Gimp y dices, es que es como un pod... Es como el Photoshop, pero de Hacendado, del Mercadona. Te bajas el VLC y dices, jo, es que feo es el cabrón. Pero es que te lo abre todo, que da gusto verlo, ¿eh? Bueno, pido mis disculpas desde aquí a todos los programadores del mundo. Lo siento, no tengo ni idea de programar. Pero es que no sabéis hacer una interfaz. Terminado este interludio, a modo de broma, barra humor, vamos a proceder a las noticias de esta semana, que han sido pocas, en el sentido de que no ha pasado mucha cosa hasta que ha pasado todo, ¿vale? Entonces, vamos a decir las noticias tontas que he ido guardando esta semana, tontas en el sentido de que van a ser muy cortitas y luego vamos a pasar a hablar del gran tema de la semana, que ha sido el de Wall Street y las acciones de GameStop y todo eso, que lo siento, pero si esperáis una gran take por mi parte, lo siento, pero no tengo ni idea de la bolsa, pero bueno, me he estado informando un poco. Sea como fuere, vamos a pasar a esto. Como siempre, los enlaces están en la descripción y todo el rollo ese, ¿vale? Un momento, vamos a cambiar a esto, si se cambia. Vale. Primera noticia, viene de Eurogamer, me la he guardado porque a mí me gusta personalmente. La noticia es que, como sabéis hace poco, salió la 1.5 de Stardew Valley, que es un juego que me gusta mucho, que os recomiendo a todos, que ha vendido muchísimas copias, a mínimo que os gusten los juegos de gestión, en este caso tienes una granjita y un pueblo maravilloso, a mínimo que os gusten los juegos de gestión, pues está muy bien, yo se lo recomiendo a todo el mundo, tiene un montón de contenido y hace muy poco salió la versión 1.5, que tiene pinta de ser prácticamente el final del juego en sentido de actualizaciones. Han sido todas gratis y es una pasada, me gusta mucho. Y la noticia simplemente la he guardado porque quería hablar del tema, porque me gusta tanto Stardew Valley, que es que me apetece. Entonces ha salido en PC la 1.5, que es la hostia, y ya mismo, la verdad, a finales de este mes o principios del siguiente, la tenéis en consola. Así que pa'lante, este juego está en móvil, está en todas partes y ya digo, a mínimo, 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 que os gusten los juegos de gestión, yo lo recomiendo, pero con todas, la verdad yo he jugado 200 horas, creo, o algo así, y me ha gustado mucho. Aparte, si os gusta, aunque juguéis esas 200 horas, en móvil, por cierto, tiene un muy buen control y ya sabéis que yo, otra cosa no, pero me puedo quejar de los juegos de móvil y sus controles, puedo hacer un podcast solo de eso, ¿vale? Y hay un montón de mods, ¿vale? Hay un montón de mods de reconversión completa y demás, y pues lo recomiendo aquí una vez más porque me apetece, porque este tío ya es, este tío tiene dinero para enterrarnos a mí y a todos los que estamos en el chat y quiero que tenga más dinero todavía, ¿vale? Porque ha hecho un juego que es Cristo, el Concernetate es mi padre, ¿vale? Así que nada, esa es la primera noticia, así de estúpida es, pero me apetecía hablar del tema. Intento separarme del micro y a la vez respirar, porque acabo, acabo afónico por eso, tío. Perdonad si entre tema y tema doy un sorbito y demás, porque de verdad, que el sábado pasado cuando me fui a la cama y tal, al domingo me levanté que me dolió la garganta y todo, y mira que yo estoy acostumbrado a hablar, pero cuando es tan seguido y sin parar, me rompe. Y eso me pasaba también en los directos de lectura, si os acordáis. Bueno, siguiente noticia que me la he puesto porque no me esperaba la increíble cantidad. Para los que estéis en Twitch, estáis viendo el titular, pero para los que no, os la leo, viene de Destructoid. Hace poco pusieron el Star Wars Battlefront 2 en la Epic Store. Como sabéis, la Epic Store pone muchos juegos para que la gente vaya y se los descargue, gratuitos. Hay algún tipo de contrato, digamos, entre esas empresas y Epic que ganan dinero. No se sabe o no lo tengo yo muy claro si es por descarga o por gente que juega, no lo sé. Pero la noticia para los que estáis solo escuchando es la siguiente. Alrededor de 19 millones o más de 19 millones, lo voy a repetir otra vez, más de 19 millones de personas descargaron, bueno, adquirieron Star Wars Battlefront 2 gratis en la Epic Game Store. 19 millones de personas, que yo sé que ahora muchos estaréis pensando, bueno, yo cada vez que ponen un juego gratis, abro el cliente de la Epic, hago clic clic, me pillo el juego gratis y cierro el cliente. Yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho y con juegos que ya tengo en Steam. Es más, con juegos que me han dado una clave para Steam y voy a Epic y canjeo mi clave gratis. Claro. Lo he hecho más de una vez. Es cierto. Levanto la mano y digo yo soy culpable. Es así. Pero 19 millones de personas, eh. Quiero decir, ojo con los números. Yo no me lo esperaba para nada. Por eso he guardado esta noticia. Porque no nos hacemos, quizá, ¿no? Bueno, quizá no. No nos hacemos ninguno de nosotros, entiendo. No nos hacemos una idea de la magnitud de... Yo no me hago una idea, sinceramente. Yo sé que Fortnite es muy famoso, por ejemplo, o que Among Us cuando tuvo su increíble pick, pues jugaba mucha gente o cosas así. Pero no nos hacemos, joder, yo por lo menos. Si a mí, sin ver esta noticia, me dijeran, oye, ¿te acuerdas que pusieron el Battlefront gratis en la Epic Store? ¿Cuánto crees que ha descargado? Te juro que yo habría dicho... Yo qué sé. Cinco millones, quizá. Que ya me parecen muchos, ¿eh? Yo habría dicho cinco millones, quizá. Habrán hecho click, por ejemplo. Cuatro, cinco, seis, algo así. Quizá diez habría dicho, buah, no me lo esperaba. Pero 19 millones que sí. Probablemente... Es que, fíjate, porque esto creo que lo leí en Reddit, vi a dos personas hablando del tema y uno dijo, vale, mucha gente no lo jugará o mucha gente habrá ido solo por hacer click y ya está. Pero con que un 5% de la gente acabe jugando, un 10% de casi 20 millones son 2 millones. Un 5% de eso son un millón de personas. Pero es que eso es mucha gente, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, ojo, es que es mucho, tío, ¿sabes? Entonces, joder, no sé. Lo he guardado para incluso yo guardármelo un poco en la cabeza de lo que son estos números, ¿eh? Y lo que han supuesto muchas veces juegos gratis que a veces se nos olvidan. ¿Os acordáis que esto lo puso los de Rocket League? Que ahora se lo dice en el chat y me acuerdo. Rocket League tuvo uno de sus primeros super picos y se hizo muy famoso al principio. ¿Pheonix? 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 ¿Pheonix es, no? Tuvo su primer pico grande, alguien se acordará, cuando lo pusieron gratis en la Store de la Play. Lo pusieron en el Plus, en el PlayStation Plus, y ellos mismos, el equipo de desarrollo en Twitter, dijeron, hostia, hemos tenido un pico como no habíamos visto nunca. Y eso catapultó el juego a las cotas de hoy día. Obviamente, si ponen un juego que es muy malo, por muy gratis que te lo den, pues no va a acabar de cuajar, pero estas técnicas o tácticas de poner juegos gratis pueden servir a juegos pequeños para dar ese salto y funcionar, pues eso, como catapulta a los grandes públicos. O para juegos que están un poco ya en caída libre, probablemente. La verdad es que no sé cómo estará el tema de Battlefront. No sé cuánta gente estará jugando actualmente a Battlefront antes de esto. Pero puede servir para dar unos últimos coletazos, para acabar un poco la vida útil, quizá, del juego. Battlefront 2, ya sabéis que tuvo un inicio un poco regulero con el tema de las lootbox y las cartas aquellas de batalla y demás. El juego se ve espectacular. El juego es visualmente Star Wars y jugablemente es un poco... A mí no me acabo de cuajar del todo, la verdad. Hay rumores, ya que estamos hablando de esto por quien lo hace, que lo está empezando ya a hablarse de un restart de la saga Battlefield, que la verdad acabó de aquella manera con Battlefield V. Y se está empezando a hablar ya de una vuelta, digamos, a los orígenes un poco de lo que fue Battlefield. Se habla de cosas como Battlefield 3 y cosas así. Pero bueno, simplemente he puesto esta noticia para que nos hagamos un poco la idea y tengamos un poco en mente lo que significa que pongan tu juego gratis en la Epic Story, lo que puede significar, los números que se mueven. Porque hablamos mucho de la Epic Story y siempre que sale el tema la gente va a vaya mierda de tienda. Bueno, lo que tú quieras. Que tire tela que todavía no tenga muchas cosas, la verdad. Pero... Joder, la verdad es que... Es mucha gente, es que no sé. Me quedé flipado, te lo juro. Guardé la noticia porque me quedé completamente sorprendido. Pero increíble. En fin, sin más. De nuevo, viene de Destructoid. Abajo tenéis los links en YouTube y ya está. Si queréis leer la noticia entera, que tampoco hay mucho más que leer. Lo importante de aquí era el título porque me llamaba la atención para dar paso a hablar de todo el resto. Siguiente noticia. Y sorbito de agua. Esto, los que estáis escuchando, no lo estáis viendo. La noticia es... Viene de Vandal. Y dice así. Un nuevo Star Wars, Caballeros de la Antigua República, está en desarrollo, pero no por EA. Esto se está hablando, ya se empezó a hablar hace unas semanas, sobre el hecho de que EA iba a perder, digamos, su... Bueno, a perder o se acaba, ¿no? Su contrato, el contrato que tenía firmado EA con... Con Disney, entiendo, ¿no? Que al final son los que son los dueños de Star Wars. Y, como sabéis, pues, claro, EA, por tanto, era la que hacía los juegos de Star Wars. Y, pues, ya no va a ocurrir. Ahí empiezan los rumores y la historia sobre el tema de un posible... de un posible Cotor, ¿no? Un Knights of the Old Republic, que es un juego muy querido. Lo tengo yo aquí, lo estáis viendo en cámara, con todo el polvo que está flotando. De la Xbox original, de la primera Xbox. Y está en PC, juraría, si no me equivoco. Y digo no me equivoco porque, sorpresa, no lo he jugado. No sé por qué, sinceramente, porque probablemente me gustaría, pero nunca, salga de la casualidad, no lo he jugado. Pero sé que es un juego muy querido. Y que sí, que los... Sé que para los fans es un juego que ha gustado mucho porque hay, no sé, hay mucho lore y está muy bien y todo el rollo. Sé que la gente habla mucho y le gusta mucho, pero yo, sinceramente, no lo he jugado. Así que no voy aquí a decir, wow, es la hostia, ¿sabes? No he jugado. Quizá en algún momento lo probé media hora, pero no hay más. La cosa es esa, es una noticia importante. No solo porque... No es una noticia, es un rumor. Porque esto, que quede claro, ¿vale? Antes de que nos volvamos locos. Esto no es un anuncio oficial. De hecho, por aquí lo pone. El rumor aparece en Bob the Podcast, donde Bespin Bulletin comenta que hay una nueva entrega RPG de Star Wars en Caballeros de la Antigua República en marcha. Sin embargo, no pertenece a EA como se podría suponer y nunca adivinaríamos el estudio encargado del proyecto. Esto está cuoteando a este podcast, ¿vale? Aquí Vandal. En mis investigaciones he escuchado que hay un Knights of the Old Republic en desarrollo en algún lugar. He hablado con un par de personas y también he encontrado que Jason... ¡Jason! Siempre aparece, tío. Va a ser un meme del canal, os lo digo ya. Voy a tener que acabar haciendo un icono para Twitch. ¡Jason! Siempre aparece. Conocido reportero de Bloomberg dijo que no es EA, que nunca acertaríamos quién lo hace. Se rumorea Ubi y tal, pero si dice eso... Si dice eso, tiene que ser alguien muy raro, tío. ¿Sabéis lo que quiero? ¿Sabéis quién quiero que lo haga? ¿Sabéis quién quiero que haga este juego? From Software. Alguien lo ha dicho en el chat. From Software. Ese es el juego que yo quiero. Ese es el juego que yo quiero. Quiero el juego de From Software. Es el juego que yo quiero. Kojima, aléjate de Star Wars. No te quiero ni ir remotamente cerca. No va a pasar, ¿eh? Me lo estoy inventando. Quiero decir, eso es lo que a mí me gustaría, ¿vale? Es más... Quiero que volvamos al pasado y lo haga Squaresoft. Eso. No Square Enix. No, no, no. Caca. Squaresoft. Pero bueno. Ese es el rumor. Cuidado con los rumores. Que rumores se oyen muchos. Y alguien dice que ha escuchado que una persona dijo en algún sitio y de una noticia o de un tuit pasa un podcast. De ese podcast la vuelven a meter como noticia en otros sitios. Y aquí la estoy diciendo yo. Entonces, no es una noticia. Ni es un tráiler. Como si vimos la semana pasada con cosas como Indiana Jones. Y ese tipo de cosas. Sí son anuncios oficiales, ¿vale? Esto no lo es. Esto es solo un rumor. Si es real, probablemente lo sabremos cuando se acerque el E3 o en algún tipo de... A lo mejor cuando hagan algún tipo de... Porque sé que anualmente hacen algo de Star Wars y hablan un poco de las cosas de Star Wars. Igual ahí lo anuncian de alguna manera. Ya está. ¿Vale? Simplemente eso. Y ya. Ahora sí tenemos dos anuncios que... Sinceramente, de uno me acordaba, del otro no. Pero a ver qué opináis vosotros, ¿vale? Porque yo he visto... Digo, a ver cómo se veía este juego. Porque me acuerdo de este juego. Y he visto un gameplay. Ahora he dicho... Entonces, no quiero... No quiero... No quiero influenciaros. Entonces, quiero que... A ver qué opináis vosotros, ¿vale? Eh... Un juego que estaba anunciado desde hace tiempo. Y que se estaba retrasando y retrasando y retrasando es... Biomutant. ¿Os acordáis del Biomutant? Biomutant. Esto es un tuit oficial de la cuenta de Biomutant. ¿Vale? Llega a PC, PlayStation 4, Xbox One. 25 de mayo de 2021. ¿Os acordáis de Biomutant? Yo me acuerdo de Biomutant. ¿Vale? Me acuerdo que hace 2 y 3 o 3 y 3 o 4 y 3. No lo sé. Hace mucho, mucho tiempo se anunció. Y desde entonces hasta ahora se ha ido viendo algo a veces. ¿Vale? Entonces, yo me guardé este tuit porque dije... Vale, quiero hablar del tema. Y luego esta mañana... Esta mañana he dicho... Coño, voy a mirar un trailer in-game. Y así lo vemos un poquito. Vemos un poquito de in-game en el directo, ¿vale? Y yo lo he visto y he dicho... Vale. Vamos a verlo. A ver qué os parece. Voy a ir pasando un poco hacia adelante, ¿vale? Para que... Para ver algunos trocitos. Los que estáis escuchando el podcast, buscad en Google en YouTube. Biomutant Gameplay. Ya está. Biomutant, como suena, ¿vale? Entonces, yo lo voy a poner... Y... A ver qué opináis, ¿vale? Porque igual soy yo, ¿eh? Un momento, voy a parar la música. Voy a ir saltando, ¿eh? Porque es un vídeo de 10 minutos. Vale, es un juego de mundo abierto. No sé si es un MMORPG, pero desde luego es un juego de mundo abierto. Y llevas como animales aquí un poco antropomórficos. Y parece un mundo casi post-apocalíptico o algo del estilo, ¿vale? Son como unos furros las cosas como son. Espérate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y os recomiendo que veáis el Gile Trailer Ingame este. Que, por cierto, ¿de cuándo es? Esto es del 25 de junio de 2020. Para cuando salga habrá pasado un año. Que bueno, les doy el beneficio de la duda. También te digo, el core de un juego en un año no se cambia. Entonces, no sé qué... No sé... Parece un poco una temporada del Fortnite, por ejemplo. Tiene ese rollo. Tiene como un rollo muy cartoon y demás. Luego, de repente, hay vehículos. O sea que parece que hay como crafteo Luego de repente están peleando Y te ponen un boing como si fuera un cómic Tiene unos gráficos Que me recuerdan al Unreal Engine Anterior, tiene un rollo así No sé, es muy extraño tío No me desagrada Quiero jugarlo porque es tan raro Que desde luego quiero jugarlo Pero no acabo de Mira este menú, ahora los que estáis viendo Este menú es para mí, para mí que no he jugado Mucho Fortnite, para mí es indistinguido del Fortnite Literal Es muy raro Es muy raro Te lo juro, no sé He visto el tuit y digo, hostia es verdad el biomutan Voy a mirarlo a ver, no me acuerdo Y he visto un poco y digo Bueno estoy viendo por el personaje Va encima de una montura que es una mano Bueno, no sé Es un batim ¿Sabéis a lo que me recuerda? Me acabo de dar cuenta ¿Sabéis a lo que me recuerda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate A ver si lo encuentro ¿Dónde estás? Esto es un podcast profesional en el que me voy a buscar un videojuego Un segundo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, no lo he encontrado Me he agachado a buscarlo En mi estantería abajo Tengo los juegos de Xbox 360 ¿Sabéis a lo que me recuerda? ¿Alguien ha dicho Conker? No Ni siquiera al Ratchet & Clank ¿Sabéis a lo que me recuerda? Al Al Tío, al ¿Cómo se llama? Oh, que hicieron la Hicieron No viva piñata, no Un poco, pero no Al Que hicieron para la Xbox 360 El Nuts and Bolts ¿Cómo se llama? Ese es el nombre de la ¿Cómo se llamó el juego? O sea, su Banjo Kazooie Correcto Me recuerda un poco Al Banjo Kazooie Macho Con el tema de los vehículos Y tal Pero luego te mezcla Cosas de mundo abierto Y demás Pero me recuerda A ese Banjo Kazooie No a No a los otros A ese en concreto Al Nuts and Bolts Que fue un desastre De juego, por cierto El Banjo Que no es Banjo, ¿vale? Entonces Lo tengo por ahí Pero no lo encuentro Me recuerda un poco A eso, la verdad No sé muy bien por qué Pero lo he pensado De repente Digo, hostia Cuando he visto el arma Hacerse como pieza a pieza Me recuerda A ese en concreto Que tenéis que hacer Los vehículos Y todo el rol No sé Voy viendo así Un poco de gameplay Que os recomiendo Que lo miréis Si luego tenéis tiempo Echarle un ojo A todo lo que sea aquí Porque en 10 minutos Se ven Como 5 juegos diferentes Te lo juro, ¿eh? A ratos parece Que tiene una estética Como asiática Y luego de repente Parece Fallout Y luego parece Fortnite Y luego parece El Banjo Kazooie Y luego parece Y luego parece Y al final Muchos juegos Que tienen tantas cosas raras Pecan de no ser Nada en concreto Muchos de los juegos Que tienen un montón de cosas Al final los recuerdas Como... Mira, esto es Star Wars El agujero del Charlock Al final son esos juegos Que recuerdas ¿Te acuerdas De aquel juego Que se parecía A aquel otro? Pero bueno, no sé Combate bajo el agua De repente No sé, tío Es muy raro Es muy raro Tiene de todo Entonces quería hablar Solo de eso Que iba a salir Por recordarlo simplemente Pero he buscado el gameplay Y digo Tengo que enseñarlo en el podcast Porque te lo juro Que me he quedado Me lo he visto esta mañana Y me he quedado loco perdido Te lo juro Me he quedado Que digo No entiendo nada No sé qué está pasando Y de este otro juego Yo te lo juro Que ni me acordaba ¿Alguien se acuerda Del anuncio de este juego? Este juego Es el Señor de los Anillos Gollum Yo te lo juro Cero Cero, eh Este juego Es el Señor de los Anillos Gollum Yo no me acuerdo De haber visto Un anuncio de este juego Y la cosa es que El Biomutant sale ahora He dicho La fecha antes Y este se retrasa ¿Vale? Se retrasa hasta finales De 2021 Creo que era La cosa es que Vi el tweet y dije Un momento ¿Qué juego es este? Porque yo no recuerdo Yo recuerdo De este Debe decir Star Wars Del Señor de los Anillos Recuerdo Los otros Los que eran como los Batman ¿Os acordáis? Los que eran como los Batman Arkham Asylum Con su combate Y todo el rollo Que me gustaron relativamente Shadow of Mordor Gracias Pero este Te lo juro No me acuerdo Bueno Mirad Es un minuto el trailer ¿Vale? Si lo queréis ver Buscad Señor de los Anillos Gollum ¿Vale? Es CGI Por cierto No esperéis Esto parece más Para los que no Lo queráis ver el trailer Siquiera No os perdéis nada Se ve una cueva Se ve a Gollum Sale de la cueva Y hace Y mira el monto del destino Que está explotando Y ya está Ese es el trailer Que yo viendo esto No me pregunto Cómo va a ser el juego Me es irrelevante Me da igual Lo que yo me pregunto es ¿Es necesario hacer un juego de Gollum? Es un personaje que digas Jo ¿Sabes qué me apetece? Ser Gollum Me apetece Ser un hobbit Que le ha corrompido El poder del anillo Me apetece ¿Qué haces? ¿Un juego de sigilo? Me pego un tiro en la boca Le digo al Le digo a Gandalf Que me meta a la puta vara Que me empale con la vara Digo Gollum Digo Gollum Gandalf ven aquí El gris El blanco Me da igual El color que te dé la gana Ven aquí crack Y mátame antes de jugar Al juego de Gollum Entonces no sé muy bien Que pretenden Porque puedo entender El Shadow of Mordor Y tal Que es verdad que el segundo ¿Ese es el Shadow of Mordor? Los dos Ya sabéis a lo cual me refiero El primero estuvo muy bien Y el segundo Estuvo bastante regular El primero me acuerdo Que me gustó el El Shadow of War Sí Me gustó mucho El del primero El tema del sistema Nemesis Y tal Que luego lo llevaron al segundo El problema del segundo Fue las loot boxes Y todo el tema de la monetización Y el grindeo Y demás Y a mí me costó horrores No sé Al final el segundo Fue un desastre Porque se metieron ahí Las empresas a mal meter Como viene siendo habitual Pero bueno De este juego Ni lo sabía Que lo estaban haciendo He visto el trailer Y me ha dado Como un rebelús Me ha dado como una Una cosa por dentro Que he dicho No me apetece Es que no me apetece La verdad Entiendo que Lo siento Pero es que Me paga Brandon ¿Sabes? Por hablar de esto Cada vez que digo su nombre Me envía mil dólares Entonces ¿Por qué no cogemos este dinero Y hacemos Un juego de mundo abierto De Mistborn? ¿Qué costaría? No sé, tío ¿Qué costaría? Bueno No sé No acabo de verle El gusto Decir Hostia Me apetece un juego de Gollum Es que lo veo tan ¿Sabes? No sé ¿Qué hace? Es que no acabo de ver No me imagino ni el gameplay ¿Qué hace? ¿Sigilo todo el rato? Porque no vas a tener armas No vas a combatir ¿Qué progresión haces? Es que no sé No entiendo La verdad No sé Obviamente cuando sepamos más Si sale algún otro trailer Ingame o lo que sea Lo veremos en directo Porque otra cosa no Pero curiosidad la tengo toda Pero ya de inicio La premisa me parece Un costrón que flipas De inicio Pero claro Es la saga de fantasía Más conocida del mundo Y por lo tanto Pues hay que Hay que milkear bien Esas tetas golosas De un señor inglés Que se murió hace un tiempo Porque ¿Será que no hay cosas en fantasía? Joder Anda que no hay Estamos en la mejor época De la fantasía En tema de libros Pero bueno En lo que hay Por desgracia Va a ser un costrón Joder Va a ser un costrón Bueno ¿Qué sería ¿Qué sería De cualquier podcast? Sí Saltamos a la siguiente noticia Esta viene de vida extra ¿Qué sería De cualquier De cualquier semana Elegid la que queráis al azar En la que Tencent No compre algo Sea lo que sea Sea lo que sea ¿Quién gana? Tencent No pero a mí no A mí no me gusta Yo solo juego Al Candy Crush Gana Tencent A mí me gusta El LOL Gana más todavía Tencent Yo juego a juegos De Blizzard Tencent gana un porcentaje Solo me gustan Los mundos abiertos De Ubisoft Gana Tencent Entonces Por cierto Tencent Si quieres patrocinar Este podcast Yo estoy abierto A recibir copiosas Cantidades de dinero Con los que me he metido Con ellos Tela Bueno La noticia Perdón Tencent Se hace con una parte De Donnot Responsables de Life is Strange Y Twin Mirror Por valor de 30 millones De euros Y Remember Me Donnot hizo también Remember Me ¿Alguien se acuerda De Remember Me? ¿Es irónico Que nadie se acuerde De Remember Me? Es irónico ¿No? Que literalmente El juego que se llama Recuérdame Nadie se acuerda De ese juego Es bastante irónico No es una costra No digáis tonterías No es una costra No es un juegazo Remember Me Es cierto Pero el rollo este De una París Postapocalíptica Si la recuerdo bien Que también sería irónico Que yo mismo Me esté riendo Del letro que nadie se acuerda Yo no me acuerde Exactamente Tiene su cosa Tiene Es verdad que tiene Algunas Tiene algunas cosas malas El juego Es un juego Normalucho Es un juego Normalucho Con alguna cosilla Por aquí y por allá Pero bueno Es curioso Sea como fuere Normal que la noticia Se nombre Life is Strange Porque es el gran juego De esta gente El juego que les catapultó A estos A la mega fama Que a mi me da un poco La sensación No he jugado al Twin Mirror Sinceramente Creo que me dieron clave Pero no lo he jugado Pero tengo la sensación De no os parece Igual me lo parece a mi ¿Vale? No os parece un poco Que a estos Les está pasando Como a los de Como a los de Los de los zombies Tío Como a Telltale No os parece un poco No da la sensación O solo soy yo Que puede ser Porque no he jugado Ni de cerca Todos los juegos Que ha hecho Donut Pero no da como La sensación De que se hicieron Super, super, super Super famosos Por un juego Y desde entonces Como que van un poco Empujando una pelota Que cada vez pesa más Y da la sensación Como que cada vez Va como un poco a peor No lo sé De nuevo Digo la sensación Que me da Porque es verdad Que yo no he jugado A Twin Mirror Y hay muchas cosas Que han hecho Que no Que no he jugado Y sé que por ejemplo El Life is Strange 2 Ha gustado mucho A mucha gente Pero aunque haya gustado Y se ha llevado buenas notas Si no me falla la memoria Siento que no se ha hablado Tanto como Life is Strange El primero Cuando pegó Pegó fuerte Como pasó con el de los zombies Con la primera parte Sobre todo Entonces me da un poco La sensación esa De que El primero tuvo mucho impacto Y desde entonces Hasta ahora Han ido como un poco Como luchando ¿Sabes? Y en mi opinión Los juegos que yo he jugado De ellos Todos los que yo he jugado Se sienten Como que sí Pero no Porque el Vampyr Decías Hostia Tiene cosas guapas El Vampyr ¿Sabes? El Vampyr tenía el rollo ese De que cuando hacías algo Por ejemplo Tenía consecuencias Y matabas a gente En la ciudad Como que se iba corrompiendo Cada vez más O algo así ¿No? Tenía cosas guays Y las comes Pero luego tiene un combate Que decías ¿Qué combate? Podemos acabar ya No quiero pelear más Entonces tenía un poquito Esas cosas ¿No? Parece como No soy de poner números Pero parece como una compañía De Yo saco 6-7 Te hago desarrollos Relativamente rápidos Y a la cama Tiene ese rollo De estar un poco Como ahí Ahí Como sobrevolando El 6-7 Estamos ahí Un poquito Entre el bien Y el notable Y a mí Que no me registren Pero bueno La cosa es que Tencent Ha comprado una parte Ojo cuidado Se hace con una parte Por valor de 30 millones De euros Que no debe ser muy grande Porque 30 millones No es mucho Pero bueno También no es un estudio Muy grande Así que Se queda un poco ahí Simplemente lo he puesto Como ya me hace gracia Ya cada vez que Leo una noticia Que pone Tencent Compra o se hace con Ya guardo esa noticia Porque digo Hay que hablarlo Porque Coño Es Tencent ¿Sabes? Hay que hablar de Tencent Porque ya te digo Es que me hace mucha gracia Sí Bueno Aunque no sea mucho Es verdad que Tencent Tiene un pequeño porcentaje De Blizzard Tiene un pequeño porcentaje De EA Y de Ubi De todos lados No lo dice la noticia Espérate Bueno Si aquí leemos la noticia Vemos que la compañía Hace apenas un Ojo con esto Os voy a poner en contexto Para que veáis estos números Que igual no lo hice La semana pasada Hace un mes Tencent compró La empresa que hizo Warframe Que de esto hablamos Pero mirad esto Hace apenas un mes La compañía se hacía Con los creadores de Warframe Por un total de 1300 millones de dólares También ha realizado compras Inversiones en otros estudios Como Funkon Y Jagger Development ¿Sabéis que costó Unos 1300 1500 millones de dólares? ¿Alguien lo sabe? Twitch Y otra cosa Que costó Unos 1500 millones de dólares Fue Youtube A Google Google compró Youtube por unos 1500 O algo así Y también Amazon compró Twitch por unos 1500 Aproximadamente Pues Tencent Ha comprado Warframe Por 1300 millones Que Warframe Ojo cuidado Tiene Tiene una Tiene una fanbase Tiene una fanbase Y una gente que juega Warframe Que Que meten pasta Meten Meten mucho 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 dinero Entonces Es un juego que genera mucho Que por cierto Si no me falla la memoria Me puedo estar equivocando Tencent No No compraron También Tencent No compró También Es que no me sale El nombre Tío Eh Si El Path El Path of Exile Correcto Tencent Compró También Lo de ¿Cómo se llama? Grind ¿Cómo era? El estudio Path of Exile Es el juego El estudio Grind Gears Algo así Grinding Gears Vale Grinding Gears Bueno Pues estos Para que veáis Y Path of Exile Ojo eh Cuidadito con Fanbase Hardcore eh Entonces Cuidado eh Y para que pongáis En contexto Alguien que lo ha dicho Más o menos Un poco en el chat Facebook Compró Whatsapp Por ¿Eran 15.000 millones? O 22.000 millones De dólares Algo así Entre 15.000 Y 20.000 millones De dólares Más o menos 19.000 Bueno pues eso Que por cierto Esto cada vez que sale El tema de los Mil millones Y demás Es algo que se repite Hasta el absurdo Y la gente Sigue sin saberlo Pero el billion Inglés Cuando leéis 12 billion En dólares 12 billion En español Serían 12.000 millones El billion No se traduce Como billón Un billón En español Es otra cosa ¿Vale? Un billón En español Es un millón De millones Y el billion O sea un billón Significaría eso Billion en inglés Son mil millones Por favor Que cada vez que sale Algo con la palabra Billion Escucho a alguien Pero no son mil millones Son un billón ¡Cállate! Bueno Me transformé en volumen Porque me cabrea Bueno Nada Esto es la noticia Sin más Si total Aquí estamos Para perder el tiempo Hasta que hablemos De la única noticia Importante Que ha pasado esta semana Que es el Que es que hay gente Que se ha hecho muy rica Y no he sido yo Por desgracia ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno A no ser que viváis Yo que sé En una tumba O algo así A no ser que viváis Debajo En la lacena Donde está Harry Potter O Vete tú a saber dónde Nos habréis enterado Supongo De lo que ha pasado Si no os habéis enterado Ya siento que os enteréis por mí Porque Si de algo sé poco Y sé poco De muchas cosas Es del tema bursátil Pero preparaos Os voy a dar mi resumen ¿Qué ha pasado esta semana? Voy a poner la cámara en grande Porque bueno Ey Creo que no estoy ni enfocado Creo que estoy enfocado Pero más cerca Si alguien en el chat Sabe de Sabe de tema De stonks Y Probablemente se quiera morir Al escucharme hablar Lo siento mucho Pero de verdad Ah bueno Sí Puedo mirar Puedo mirar el stock En Google Está en 3.25 todavía La madre Que me parió Espérate Para los que estéis en audio Ahora Ahora cuento Bueno sí Podemos ver esto Para que lo veáis Esto es un buen indicativo Espérate Vamos a cambiar Otra vez Perdón Estas son las acciones De GameStop Bueno a ver Un resumen rápido Para que lo sepáis Esta semana Que ha pasado esta semana En el mundo de los videojuegos La noticia más importante De la semana Sin duda Ha pasado lo siguiente Voy a intentar hacer Un resumen rápido Para que la gente Pueda entenderme Vale A ver GameStop Es una empresa De tiendas de videojuegos Que en España No sé si operan todavía Yo recuerdo que en Palma Para los que seáis de Palma Como yo Al lado de la plaza España Había una En uno de los giros A la derecha Había GameStop En España está Game En Europa está Game Que Game es una empresa Del Reino Unido Pero en Estados Unidos Había En Estados Unidos Hay todavía Una tienda que se llama GameStop La parada del videojuego Vale En España Game Allí estaba GameStop Es otra tienda Bueno GameStop Era Era muy hardcore O sea No sé si podemos mirar Cinco años En algún momento Estaba mucho mejor que ahora Vale La cosa es que hace tiempo GameStop funcionaba muy bien En general Ya sabéis Las tiendas físicas En su momento Eran algo que Joder Cuando internet estaba Empezando a despegar Pues funcionaba muy bien Yo de pequeño Sobre todo iba muchas A alquilar Y cosas así Cuando en España Estaba Antes de Game ¿Cómo se llamaba tío? ¿Cómo se llamaba tío? Tenía yo la tarjeta de socio Y todo Alguien lo va a decir No Blockbuster Cállate ¿Qué Blockbuster? Centro Mail Centro Mail Blockbuster Te meto Un gotazo Bueno la cosa es que Antes cuando yo era pequeño O sea hace 76 años Podías ir a tiendas físicas ¿No? Obviamente con el devenir De las nuevas generaciones Y el push Por Todo el mercado digital Y tal Y el hecho de que llevas Pues puedes llevar Toda mi estantería de videojuegos Y te dan Un bocadillo de chorizo Y un puñetazo en la entrepierna Y te dicen Bueno Buena suerte Entonces muchas cosas Han llevado a que Las tiendas físicas Pues no acaben de No acaben de funcionar Entonces pues eso Obviamente con el paso del tiempo GameStop ha ido Decayendo 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 ¿Vale? Hasta hace dos semanas O una semana ¿Qué ha pasado? Y a ver si lo entiendo ¿Vale? Hay gente en Wall Street Que se junta Y hay empresas en Wall Street ¿No? Que lo que hacen es lo siguiente Esta gente Estas empresas Dicen A ver GameStop Se va a arruinar ¿Vale? Estas son empresas Que ganan mucho dinero Porque usan el capitalismo Dicen GameStop se va a arruinar ¿Y si? ¿Y si nosotros ganamos dinero Mientras ellos se arruinan? Entonces lo que yo entiendo Es que lo que hacen es Lo de comprar en corto O algo así Que es que cogen Y alquilan Porque no compran Creo que es Le alquilan acciones a alguien Por el precio actual Y luego se las venden a otro Y esperan a que bajen Porque van a bajar Porque se supone que bajan Y cuando bajan Se las vuelven a comprar Y se las devuelven a la original Y por en medio ganan la diferencia Eso es un poco lo que entiendo yo Que dicen A ver Esto está bajando Y de esta empresa se va a arruinar Así que ¿Qué tal si las compramos ahora? O las alquilamos a una persona Más que comprarlas Y como sabemos que van a bajar Se las vendemos a otro Y cuando bajen Porque inevitablemente van a bajar Se las volvemos a comprar a estos Se las devolvemos a los otros Y nos ganamos una diferencia maravillosa Algo así Más o menos ¿Vale? El concepto es que apuestan a que pierdas Lo cual está feo ya De base ¿Vale? Algo así Me puedo estar equivocando Lo siento Buscarlo por internet ¿Vale? Ese es el plan ir Y tenía sentido Porque estaba cayendo Es decir Imaginemos Si yo compro Voy a intentar hacer A ver si soy capaz Porque te lo juro No puedo con la bolsa No soy capaz de entenderla ¿Vale? Supongamos que una acción Vale 100 pavos O 200 O 50 Me da igual Para hacer números redondos ¿Vale? 100 Y yo compro 20 acciones Me costaría 2000 pavos ¿No? ¿Vale? O yo voy a Tú tienes 20 acciones Tú Tú El del chat Y te digo ¿Qué tal si te las alquilo? En lo de alquilar Lo acabo de entender Porque entiendo Porque claro Si se la compras Igual sube el precio Pero bueno Te digo Mira Dame tus 20 acciones Yo te pago el precio actual ¿Cuánto valen? 2000 Toma 2000 Y a ver qué pasa Y yo las cojo Y se las doy a otro Y le digo Oye Estas acciones Cristo Son buenísimas Créatelas Y el tío del otro Me da otras 2000 Entonces yo tengo 2000 Ni he ganado Ni he perdido nada Yo espero Y después digo Hostia Pasa una semana Y en vez de 100 Valen 50 Voy al otro Y le digo Oye Han bajado tronco Mira Véndemelas Porque te estoy haciendo un favor Me las compraste Mira te las voy a comprar otra vez Porque mira Te las voy a quitar Las recupero con 1000 pavos En vez de 2000 Y se las devuelvo al otro Y por el camino Yo me he quedado con 1000 pavos Lo que yo no entiendo Es el primero que tenía Esas acciones Pero claro No se las he comprado Se las has alquilado por un tiempo ¿Sabes? Entonces es lo que no entiendo Porque si yo soy el primero Te digo ¿Va qué coño te la voy a dar? Si Me estoy liando Es muy posible Entonces el que gana Es el de en medio Que son estas empresas Que son las que apuestan No es que apuesten Pero se juega en el hecho De que una empresa va a bajar Entonces invierten un poquito Sabiendo que esa empresa va a bajar Las mueven Y las recuperan cuando baja Y ganan la diferencia Algo así De nuevo Es que no me gusta la bolsa Me da asco La cosa importante de esto No es eso Esto es lo que pasa de forma normal Que apuestan a que empresas caen Y ya ha pasado con muchas Por cierto La cosa es Es que a lo largo de esta semana En Reddit Hay un subreddit Que es de cosas de la bolsa Y Se juntaron Los de Reddit Y dijeron ¿Sabes qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si nosotros Que estamos viendo Que sabemos Que estos están haciendo esto Están alquilando Estas acciones Y van a ganar dinero Si baja ¿Qué tal? Si todos compramos Y no vendemos Si todos compramos Y no vendemos El precio sube El precio sube Entonces claro Estos que le han dado Las acciones A estos de aquí Si sube el precio No van a ganar De hecho van a perder Si las quieren recomprar Van a perder Entonces tienen que seguir Comprando todo el rato Para ir intentando Mantenerse en la ola Pero si compran Sube más Entonces una locura ¿Y qué ha pasado con esto? Esto de aquí Si nos vamos a un mes Las acciones Iban bajando Y van bajando Y van bajando Y en dos días Han pasado de 10 dólares 12, 15, 17 18 dólares 350 Que si nos vamos A seis meses Para que veáis el pico Quiero que entendáis La barbaridad Que ha sido esto Un año Claro Están obligados Si es que además Estos que hacen estas jugadas Están obligados a comprar O algo así Porque hacen estas Mierdas Pero como ellos saben Que va a arruinarse Esta empresa Les da igual Pero claro Cuando de repente De ningún sitio Se junta un grupo de gente Y compra tantísimas acciones Que el precio se dispara Están obligados a seguir comprando Y se arruinan Pero que se han arruinado Miles de millones O sea Han perdido miles de millones Y gente normal Gente del día a día Que dijo Hostia Que guay es esto Y metió mil euros De repente ha ganado Pues yo que sé Hay un tío en Reddit Que no es broma Esto metió Creo que sobre un 50 mil O algo así Y creo que tenía Puso una captura Con 22 millones de dólares O algo así O 23 millones de dólares Una cosa que dices O sea Hay peña que ha metido dinero Y se ha ido millonaria De aquí Pero tampoco se han ido Porque si tú ventes El precio baja Entonces hasta que no lo canjeas Entiendo Hasta que no lo canjeas No llega a ser real ¿Verdad? De nuevo Por favor De nuevo Lo siento Pero es que La bolsa me supera Te lo juro Esto de crear dinero De ningún No puedo con ello ¿Vale? Entonces por favor Si os interesa Que os lo recomiendo Cualquier página de videojuegos Ha hablado del tema De hecho Mira me guardé un hilo aquí De Twitter De alguien que en teoría Sabe de esto Lo voy a leer el tweet ¿Vale? Son ocho tweets Porque en teoría Este tío sabe de qué habla ¿Vale? Bueno Dice esta persona Que se llama Sebastián Marc Arroba Sepo Marc No sé Alguien lo retuiteó En mi tweetlane Y lo guardé Para contároslo Y ahora se me había olvidado Hasta que lo he visto ¿Vale? A ver si esto está claro ¿Vale? Perdón Bueno Dice aquí Una explicación simple De cómo usuarios de Reddit Están por fundir Al menos un fondo De inversión de Wall Street GameStop es la tienda De videojuegos más importante De Estados Unidos Con miles de sucursales En todo el país Hace varios años Con el declive De los juegos físicos La empresa viene cada vez peor Y sus acciones cayendo Esto llevó a que se convirtiera En una de las acciones De Wall Street Con más inversores En posición en corto En resumen Dice esta persona Una posición en corto Es alquilar una acción A un precio X Esperando a que baje Y luego embolsarse De esa diferencia Dice Es un poco más complejo Pero esa es la idea O sea Es apostar A que la acción Va a caer Que esto es un poco El resumen que os he hecho En un subforo de Reddit Usuarios Decidieron comenzar A comprar acciones Generando demanda Y consiguientemente Haciendo que el precio suba Esto por las condiciones Que implica Al estar en una posición En corto Obliga a quienes están En esa posición A comprar las acciones Para cubrir su posición Y dejar de perder plata Dinero Es latino O es latino Es un pirata Del siglo XIV Molaría un juego Que de repente Fara un pirata Bueno Soy idiota Perdón Generando más demanda Y haciendo que Generando Todavía más demanda Y haciendo que el precio Suba todavía más Esta dinámica Ha hecho que la acción De GameStop Pasara de 2,57 dólares En abril A los 150 Que cuesta hoy Esto lo dijo El 27 de enero Un día más tarde Costaba 350 Y creo que un medio día Más tarde Llegó a casi 400 O algo así La mejor parte de esto Sin embargo Es que quienes están Más hasta las manos Con sus posiciones en corto Todavía no han salido De esta Melvin Capital El principal accionista En corto de GameStop Probablemente entre En bancarrota mañana Al no poder hacer frente A la subida masiva De la acción Y por supuesto Aquí es el punto En el que todo esto Da un giro todavía más fuerte Ay macho Muchas gracias De los piratas No sé Soy idiota Hay un giro todavía peor A todo esto Que es todo lo que ha pasado Todo lo que ha pasado Estos últimos días Que es lo siguiente Han pasado muchas cosas La gente Gente de pie Gente como tú Y como yo Gente que estaba en el subreddit Pero gracias a esta Expansión de toda esta historia Pues mucha gente Con la aplicación Hay aplicaciones para Invertir desde el móvil Y tal Como Robinhood Hay una que se llama Robinhood Toma la ironía del nombre Por cierto Usaban Aplicaciones de estas Que son totalmente legales Para invertir En teoría El mercado Es una de esas frases El mercado El mercado libre Y ese tipo de historias Cuando pasó todo esto Cuando empezó a pasar todo esto Aplicaciones como Robinhood Empezaron a bloquear Estas transacciones Como que no se podían hacer Hay gente que ha denunciado Que su cuenta Obligatoriamente Ha vendido Que no Que la idea era Que nadie vendiera Se decía lo de Holt y Holt y Holt Y eso rollo Mantén 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 Para que el precio Siga subiendo Pero se ha visto Como que esta aplicación A mucha gente Le ha vendido Automáticamente Las de estas Hay gente Que no le dejaba Entrar en su aplicación Que no le dejaba Tocar estas acciones Para nada Cosas muy raras Que no deberían Ocurrir De hecho Había políticos Norteamericanos Y todo Que se han metido Por el medio Y han dicho Oye Esto no puede ocurrir O sea No puede ser Que de repente Algo libre Y tal Como es el mercado En principio Pase esto O sea Cuando las grandes Marcas financieras Y los grandes grupos Ultramegacapitalistas Estos generan Billions Y se hacen Absurdamente ricos Para mi punto de vista Nadie debería tener Tanto dinero Pero ese es otro tema No pasa nada Este es un juego El mercado es el mercado Amigo Y nosotros nos hacemos Cada vez más ricos Ahora bien Cuando un grupo de gente Se junta en Reddit Y dice Sabes que vamos a forrarnos Cuando esto ocurre Entonces las empresas Dicen un momento No, no De hecho Es increíblemente gracioso Porque muchas de estas Grandes empresas Que juegan Con todo esto Siempre han dicho Que no quieren Que el gobierno Regule nada Que quieren estar Libres de regulaciones Que esto vamos Que el mercado es libre Cuando han entrado Todos estos Han tardado Literalmente Horas En pedir por favor Al gobierno Que meta regulaciones Que esto no puede ser Y es como Vaya Cuando tú ganas No pasa nada Cuando viene el pueblo Y dice Vamos a ganar pasta Y te pasa la puta mano Por la cara Usando las mismas estrategias Que hacéis vosotros De repente hay que regular La bolsa Porque no puede ser Esto no está bien Entonces Aquí está un poco El rollo Las acciones Las acciones siguen Altas Entiendo que Quien ha ganado Mucho con esto Si todavía no ha salido Realmente no ha ganado Nada Y que tarde o temprano Supongo que empezarán A bajar Quiero entender Entonces no entiendo Muy bien Entiendo que Si yo metí mil euros Y ahora de repente Tengo un millón Si no lo saco No tengo un millón Pero si lo saco Baja el precio de la acción Si todos hacemos lo mismo Bajará No lo sé Obviamente Full disclosure No tengo ni una acción O sea Ni me interesa Lo más mínimo Pero me hace muy feliz Mucha gente De Reddit y tal Se ha ganado un pastizal Y yo que me alegro Y ya han puesto noticias De gente Que esto es triste Pero así es Estados Unidos De gente normal Que ha dicho Jo pues he ganado 50 mil dólares Y lo he sacado Porque tenía que pagarme Una operación de no sé qué Porque tenía que pagarme Los estudios de no sé qué Y no sé cuántos Y yo que me alegro Y ojalá Como era Melvin Capital Ojalá sea Melvin Me arruino Melvin costra Y se arruinen Y se coman Una tremenda poronga Y ojalá cojan A la aplicación de Robinhood Y por hacer ese tipo de cosas Que va en contra del libre mercado Vamos Que el gobierno de Estados Unidos Diga Ahora vamos a venir A meternos por en medio Ala No podéis operar En Estados Unidos Nunca más Me haría bastante gracia Sinceramente Y esta es la noticia Está un poco todavía Ahora mismo está todavía Un poco flotando Sigue las acciones muy altas Pero muy muy altas Y ya veremos Cómo se desarrolla esto La verdad Obviamente de nuevo Yo no sé de bolsa Y por lo tanto Esta noticia No es para nada Una recomendación A nadie Para que invierta O deje de invertir En nada Porque es un tema Que desconozco Entiendo que ya no es momento De invertir en esto Porque están muy altas Pero no es un tema Que desconozco Y no tengo ni la más remota idea Ni me interesa Por lo tanto Esto no es una recomendación A nadie A que haga nada Si queréis invertir en bolsa A cosa vuestra Informaros por otro lado Que yo De nuevo No sé absolutamente Nada del tema Pero es una buena noticia En el rollo este En el que la gente Se junte Y diga Tío ¿Sabes qué? Esta puta empresa Está apostando Que esta otra empresa Se va a arruinar O sea Estamos locos ¿Qué tal si compramos Todos y les jodemos? Y esto ha pasado Con GameStop Pero simultáneamente Ha pasado con varias empresas En menor medida A lo largo de esta semana Creo que ha pasado también Con Ay lo he visto en Twitter Con que otras empresas Han sido un poquito Con MC Con los cines Nokia Blackberry Eso lo he visto Como que han invertido En muchas de estas Que parece que están ¿Sabes? Que están un poco Allí allí Han dicho todo ¿Sabes qué? Fuck it ¿Sabes? Vamos a jugar Claro Sí Eso sí Eso sí que lo entiendo O sea Si la gente mantiene la acción Si nadie vende El precio sube Pero simultáneamente Si todos mantienen Por cada día Que todos mantengan En principio Las empresas estas Que están obligadas A seguir comprando O a pagar la diferencia Se arruinan Porque de repente Tienen tantas acciones Que se arruinan Porque tienen que pagar De repente Pues 10.000 millones O cosas así Tienen que pagar Como la diferencia Y la verdad Yo ver Una Una empresa de estas De De Wall Street Arruinándose A mí la verdad Yo voy a dormir Como un putísimo bebé No sé tú Yo voy a dormir Como Cristo Eso yo Y de nuevo Es irónico Que justamente La aplicación Para invertir Se llame Robin Hood Es decir Quitara a los ricos Para darse a los pobres Y literalmente Al momento En el que el pueblo Ha hecho esta cosa Y los ricos Han dicho No Robin Hood Ha dicho No podéis Al pueblo Les ha dicho A los que estaban En la aplicación No podéis operar Nos dejamos Y claro La gente ha ido Le ha metido En Ojo eh En unas horas Le metieron Como 200.000 Eh 200.000 Eh Puntuaciones De una estrella En la En la Play Store A la aplicación De Robin Hood Y luego viene Google Y las quita Rollo loco Que literalmente No tenéis que hacer nada Me cago en la puta Puedo entender Que luego tenéis la puta Que luego Es que me cabreo Que luego está la Play Store Llena de puntuaciones De mierda En todas las aplicaciones Cualquier aplicación Hay puntuaciones De mierda Que son bots Que se nota De aquí A cualquier sitio Google Que literalmente Tienes que hacer nada Macho Nada Te puedes sentar Y dejar que llueva Tío Que le den por culo Coño Pues nada Han borrado Esas 200.000 De puntuaciones De uno Las han borrado En fin Cosas Pero bueno Esto es un poco Lo que ha pasado Si la semana que viene Durante esta semana Hay un development Interesante En todo esto Volveremos a hablar de ello El fin de semana siguiente Y si no Pues ya veremos Si Discord También ha cerrado Un Discord De gente de esta Por No sé Decían que porque Hacían comentarios dañinos O algo así Pero en teoría De gente que se estaba reuniendo Para comprar No sé Para comprar acciones No sé La verdad De nuevo La bolsa es un tema Que a mí no me acaba de gustar No sé Como que me siento incómodo ¿No? A alguien más le pasa esto Ya no solo que no sepa muy bien Cómo funciona la bolsa Que también Pero escucho la bolsa Y me da como Me da como repelús Me siento incómodo Te lo digo en serio Me da como Incomodez Esto de Es que no sé Ni cómo explicarlo Esto de comprar algo Y que luego Si yo compro Y tú compras Una Una acción O si todos compramos Un poco de algo La gente dice Eso es importante Ahora vale más De repente De la nada Crece el valor En función a la percepción De todo el mundo No me gusta Es que no me gusta No me gusta Es algo personal Si os gusta la bolsa Y ganáis mucho dinero Perfecto Este es un canal perfecto Para coger una parte De esos ingresos E invertirlos en mi persona Y por ende En las carreteras De este país Bueno Este es el gran tema De esta semana Podría haber hablado mucho más Pero tampoco hay realmente Tampoco hay realmente Mucho más Me entiendo que Habrá gente que ha hablado Cinco horas de esto Porque se habrá mucho más Pero a mí tampoco es un tema Me gusta el fondo Más que Más que la parte Puramente de las acciones Pero es verdad que es increíble Si le das a seis meses Pues ves aquí la subida ¿No? Ves la increíble Ha ido poco a poco Esto no es algo Que pasará de ayer a hoy Esto ha ido poco a poco Lo han ido preparando Y demás Y vi un vídeo en Twitter De uno que hablaba De que esto lo hacen No esto en concreto Sino esto de comprar Y ir a corto Y demás Que lo hacen incluso Como poco a poco Como que a lo largo De la vida de una empresa Van haciendo De forma artificial Como que juegan Que no debería ser legal Incluso Tío Pero juegan con la oferta La demanda Para ir ganando Poco a poco Mucho dinero O grandes empresas No puedo Es que me cabrea Es que me cabrea Entonces Como me cabrea Corramos un tupido velo O tupamos Un corrido velo Lo que más os guste Yo no juzgo A cada cual Haga lo que quiera En su casa Y vamos a Pasar a la última sección Que es hablar Del mandarinas Pero antes Chupito de agua Es verdad Se me olvida Hablar del patrocinador Otra vez Increíble Nuestro patrocinador Oficial del podcast Soy vosotros Otra vez Por favor Suscribíos ¿Sabéis lo que había pensado? Había pensado Hacer hasta pequeños Vídeos Un rollo De 5 segundos Y cortar aquí Al patrocinador Y que fuera yo Y decir con bigote Pero ya tengo Como ser yo Diciendo Hacer como un poco Con un show Sobre el hecho De que yo soy Mi propio patrocinador O algo así Porque me haría gracia A mí Porque soy idiota ¿Vale? Pero ya veremos Ay no puedo Cada semana Rollo Invertarme en algo Y cada semana Hacer un vídeo De 5 segundos O de 10 segundos Sobre un patrocinador Que no existe Me haría mucha gracia Sinceramente Sea como fuere Pasemos a la última parte Como sabéis Cada semana En principio La idea es Ver algo Y comentarlo Al sábado siguiente La semana pasada Vimos O vi Hablo en plural Por inercia Vi la temporada Número 1 De Mandalorian Y esta semana He visto la temporada 2 He estado pensando De que hacer La votación Hoy Porque la idea Es hacer Perdón La idea Es hacer Una votación Pero sinceramente No sé De que hacer La votación He estado pensando Y tengo Lupin En Netflix Está Lupin Por ejemplo Está Queen's Gambit Que la quiero ver Todavía Y claro Me gustaría ver un anime Pero Shingeki no Kyojin No ha terminado Todavía Entonces Que vemos Que puedo ver Que me recomendáis Para que lo pueda considerar Ahora en un momento De animes Cuidado Cuidado Un momento Relajaos Ojo Anime que tenga Como máximo 12 episodios Bueno O 24 Porque más o menos 8 episodios De Mandalorian 24 Como máximo Iréis Ya lo he visto Desaparecido Ya lo he visto Parasite Nada Es que hay muchos Que los he visto Por eso yo vi La de The A-Stars Que estaba en Netflix Que es la de los furros Pero veis A lo que me refiero O sea Tenemos Queen's Gambit Tenemos Lupin Y luego digo Que podemos ver Porque claro Wandavision No está terminada Shingeki no Kyojin No ha terminado Todavía Entonces Que podemos ver Que sea relativamente Corto Sabes Algo para una semana Sabes Que sean Como una temporada De Mandalorian ¿Cuánto es una temporada De Mandalorian? 5 horas Más o menos Porque por lo que Duran dos episodios Que son 5 6 horas Como máximo Algo así Por eso digo 12 episodios 24 Si es un anime Que puede saltar El opening Y el ending Entonces Hostia Verdad Vinland Saga Fíjate lo que te digo Es verdad Está en Amazon Prime Vinland Saga Vi un episodio Y lo dejé Porque dejo Todos los animes Pero es un anime De vikingos Y vi como Un medio episodio Así Y no me desagradó Espérate ¿Cuántos episodios Son Vinland Saga? Vinland Saga Es para mayores De 18 O sea Es un anime Pero para Gente adulta Son Hostia Es perfecta Tío 24 episodios 24 episodios Tío Es que el problema Del anime Que me apetece Ver animes Es que O son muy largos O hay 80 temporadas Imaginaos Si vemos una temporada De un anime A la semana Y hay un anime Que tiene 5 temporadas ¿Qué hacemos? Es que esto parece Que es Una season Son 24 episodios Son episodios De 20 minutos 25 Pero si quitas El opening y tal Se quedan 20 Entonces Este puede estar bien Verlo Doctor Stone Pero eso ¿Dónde está? ¿Está en Netflix? Ya por cierto Tiene que estar en Netflix En Amazon Prime O en Disney Plus Yo me niego A usar Páginas Costra Me niego Os lo digo ya Me niego Pues vamos mal Chico Pues te apañas Yo que sé Yo me niego Yo quiero verlo En mi En mi Chromecast Del salón A gusto Desde el propio Chromecast De decir A ver Que elijo Netflix Prime O lo que sea Eso yo Está en Crunchyroll Pero Crunchyroll Cuidado Porque Crunchyroll Espérate Crunchyroll En España Es Crunchycostra ¿Vale? Porque no tienen Ni Bleach Ni nada O sea que voy a mirarlo En un momento Doctor Stone ¿Qué coño es Doctor Stone? Tío ¿Pero por qué hay 50.000 cosas? Avatar no lo he visto Nunca Tío Esa es otra O sea mira Tenemos Espérate Voy a elegir cuatro Y voy a elegir los que a mí Me salga de la polla Os lo digo ya Tenemos Tenemos En Netflix Tenemos Lupin Tenemos Queen's Gambit Tenemos La de El anime este De Vinland Saga Que está en Prime Y es de vikingos Y recuerdo que el opening Me flipó De eso me acuerdo No recuerdo mucho Pero eso me acuerdo Y luego ¿Es en Netflix O es en Prime? Esta mira en Prime Que está Avatar Avatar nunca la he visto Y Felipe siempre me da por culo Con ver Avatar Tío La leyenda de Korra No El original Avatar en Netflix Avatar La original Hostia No me apetece verla Pero no empieces Que me meten aquí Una desmonetización ¿Cuántos episodios son? No son 20 episodios Pone libro 1 Ahora me apetece ver Me apetece ver Avatar Porque nunca la he visto La leyenda de Ank Porque Felipe siempre me da el coñazo Con ver Avatar Me veo la primera temporada Tío Esta semana Es que me apetece verla Poca broma Porque siempre la he dejado pendiente Y es un anime importante Tío Anime Perdón Ya me entendéis Sé que es importante Por el tema De cómo hace la magia Sé que incluso El propio Brandon Sanderson Ha hablado del tema Alguna vez Por eso me interesa Es verdad La de Violet Evergarden También Vamos a pillar animes Solo esta semana Ahora os los pongo Ahora os pongo la votación Voy a poner yo aquí Lo que me dé la gana Y ahora os pongo la votación Va a ser anime esta semana Os lo digo ya Me quiero duchar esta semana Ni una puta vez Avatar Sería libro 1 ¿No? Poner libro 1 Bueno Pondré Avatar La leyenda de Aang S1 De Season 1 ¿Qué más? Es que Doctor Stone Lo pongo en Crunchyroll Y no acabo de entender Parece como muy largo No sé ¿Qué coño es esto? Stone Wars ¿Qué es esto, tío? Pero pone Season 2 En Crunchyroll Pone Season 2 La Season 1 Son 24 episodios Como me hagáis ver Una puta mierda Os reviento, eh Venga Doctor Stone Season 1 Doctor Stone Season 1 Son 24 episodios, eh Bueno, si es una costra No os preocupéis Que vendré yo aquí el sábado Y me voy a cagar En vuestra putísima madre Ahora hablamos del mandaloriano ¿Vale? Un segundo Que esto hay que hacerlo primero Para que quien se quiera ir Se pueda ir Vale Pues tenemos estos cuatro Yo creo que eran cuatro A ver si me deja hacer esto A ver si me deja hacer esto Twitch ¿Vale? Un segundito Perdón Pido perdón Pido disculpas Perdón A ver Nos vamos Ah, si votáis vosotros, eh Va a ser anime esta semana Ya lo digo yo Pero gestionar encuesta A ver Encuesta nueva A ver ¿Qué vemos para el sábado? Votad lo que os dé la gana ¿Vale? Yo voy a verlo A lo mejor escribo algún título mal No lo sé Cuando pongo ese uno Es season uno ¿Vale? Y creo que este está en Netflix Voy a poner cinco Porque hay cinco parece ¿Y este cuánto es? Este es más corto todavía Este son Este son diez episodios Tío Diez episodios A veinte minutos En na Voy a poner también Un segundo Ahora os saldrá la votación ¿Vale? Perdón Y ahora hablamos del Del mandarinas ¿Ha empezado la votación? Tenéis la votación, eh Vea puto fanboys Que sois de Avatar Es increíble La votación es Vinland Saga Violet Evergarden Avatar S1 O sea temporada 1 Doctor Stone S1 Mating Abyss Va a ganar Avatar Por lo que veo Me la voy a tener que ver yo solo Pues vale Pues me la veo yo solo No pasa nada Sé que es una serie importante Y sé que tenía que verla T tarde o temprano Porque es una serie Es muy importante Para muy Es increíble Pero cuando escuchas A mucha gente Que hace anime Incluso Y que hace fantasía Y demás Siempre hablan de Avatar Tío Es algo que tengo Muy pendiente La verdad Entonces bueno Pues gana Avatar Por lo que veo Gana Avatar Y la segunda es Doctor Stone Season 1 O sea que supongo Que esa es la que va a ganar Pero claro Es que si vemos La Season 1 de Avatar La semana que viene ¿Qué hacemos? ¿Vemos la 2? ¿O vemos Doctor Stone? Es que cuidado Avatar es americana Y ahí que tiene que ver Con lo que he dicho Que hay gente Que hace anime En Japón Que habla de Avatar ¿Sabes? Directores de anime De Japón Que hablan de Avatar Vale Pues ya está Gana Avatar La Season 1 ¿Vale? De la leyenda de Ankh ¿Vale? Eso hay que ver Para el sábado que viene Eso voy a ver yo Y hablaré de eso Punto No hay más En temas de esta semana Vamos a la última sección Por el amor de Dios Que me estoy quedando Afónico Esta semana hemos visto El Mandarinas El Mandalorians El Mandalorian De Mandalorian Season 2 La última que hay actualmente Para quien no quiera Spoilers No sé qué hacéis aquí Porque lo ha visto Hasta mi padre ya Literalmente Ha visto todo el mundo Esta serie Así que vamos a ir Full spoilers Desde el principio ¿Me ha gustado? Sí ¿Me ha gustado mucho más Que la primera? Correcto Esta segunda season Me parece buena Y la primera bastante ¿Eh? ¿Qué es lo que dije La semana pasada? Correcto ¿Os recomiendo verla? Sí Verla Bastante fuerte Ahora bien Mandarinas El Mandalorian Season 2 ¿Por qué me gusta más Esta season? Bueno parece que tienen Mucho más presupuesto Para empezar Hay 50.000 millones De referencias Sigue pecando un poco De que hay algunos episodios Que son como Pequeñas aventuras Que no llegan No van a ningún sitio Que entiendo que es parte De la gracia Porque no deja de ser Un poco un western En el espacio Entonces es como Un poco la aventurilla De la semana Pero aquí sí que van Un poco más Van un poco más A donde tienen que ir ¿Vale? Entonces hay muchas referencias Por lo que he visto Sale Bueno la historia Consiste en que Como acabó la primera temporada Tienen que llevar Al pequeño Al pequeño ser del averno Este Lo tienen que llevar Con un jedi Porque tiene poderes Entonces tienen que llevarlo Con un Tienen que llevarlo Con A Grogu Se llama Grogu Lo descubrimos Esta season Tiene que llevarlo Con un jedi Porque tiene poderes ¿Vale? Entonces el arco principal De esta segunda temporada Es simplemente Eso me gusta De la serie Tiene un arco muy simple Es simplemente Oye el niño este Más feo que un pie Pues hay que llevarlo Con un jedi Porque tienen poderes Y joder Los poderes estos Son un problema Si no se controlan Y si no se entrenan Adecuadamente Se nota Y se nota mucho Que tenían más presupuesto Y que dijeron En la primera season Un momento Que el niño este Se ha convertido En un putísimo icon Vamos a sacar Al niño este En cada putísimo escena Que podamos Sale más veces En el primer episodio Que en toda la primera season ¿Vale? Sale muchísimo más La gente hace bromas Y tal Pero es la cosa más cute Del puto mundo ¿Vale? Cuando va con la nave Y da una vuelta Y el bicho este Levanta las manos Yo estaba en el sofá Y estaba Míralo que bonito Entonces es súper cute El jodido Las cosas como son Quiero decir Dan ganas de pegarle un abrazo Y protegerlo Con tu puta vida Entonces las cosas como son Cada vez que lo veo andar Y va así Si no puedo O sea Es que es increíble Que se come los huevos Por favor Entonces me gusta Me gusta que se haga más Uso de Baby Yoda Como se le llamaba De Grogu y demás Que no me gusta Hay un episodio En el que encuentran Bueno aquí Mando consigue La información De que hay una Jedi No sé dónde Hay un Jedi No sé dónde Y llega allí Y resulta que es una mujer Que en teoría Entiendo que se llama Soka O algo así Que es como muy famosa Dentro del lore Porque está en Clone Wars O no sé qué Yo no sé quién es Porque no he visto Clone Wars Porque ya lo he dicho muchas veces Clone Wars es Posiblemente La cosa en 3D más fea Que he visto en mi vida Y casi estoy metiendo La película esa gratis Que está en Youtube Que va de como dos habichuelas Que pelean y se disparan No sé si lo habéis visto ¿Vale? O sea El 3D de Clone Wars Es feo Pero feo Y mira que me apetece Ver Clone Wars Lo digo en serio Lo he dicho muchas veces Me apetece mucho Ver Clone Wars Pero tiene un diseño artístico Que te lo juro Que no puedo Es que me echa para atrás Me echa para atrás No puedo Os lo prometo Te lo digo Me supera Me gusta el low poly Pero colega No es un videojuego ¿Vale? No puedo De verdad No puedo No puedo No puedo Y me gustaría Ser capaz de verlo Porque todo lo que he escuchado De Clone Wars Es bueno Te lo juro Todo Que profundiza mucho más En el lore Que hay personajes increíbles Que vuelves a ver a este Que vuelves a ver al otro Y de verdad Que quiero Me gustaría verla Pero lo he intentado Varias veces Con Clone Wars No puedo Es que me parece Te lo digo Parece que estoy exagerando Pero os lo juro Tengo una repulsión física A la estética De Clone Wars Te lo prometo No soy capaz De verlo No puedo Dicho esto Y me digo Clone Wars Digo Rebel Digo el 90% De cosas de ese estilo No puedo Hay algo en la estética No puedo Entonces Esta Jedi Resulta que es como Muy famosa Y muy querida Por la gente Y demás Como no tengo ni idea Yo voy a decir Lo que me parece aquí Aquí me parece que sale Y es mi puta madre Aparece y es Dios Me gusta mucho Y demás Pero hay dos cosas Del episodio donde sale Esta chica Que no acabo de entender Y que alguien me las explique Por Dios Cosas que me enfadan Por cierto Así que cuidado Y resumo Me ha gustado mucho Esta season Mucho Pero hay algo Que me gusta más Que es quejarme Así que vamos a ello Dos cosas La primera Cuando la pava esta Habla con el Grogu Están ahí como Hablas con él Y dice Bueno no Más o menos Nos entendemos un poco Porque es la fuerza Y el Grogu Dice O sea el Grogu Le pasa con su cabeza De Yoda Le pasa la información A esta tía Le deja caer Que su nombre es Grogu Que me parece estupendo Y dicen Que estaba Que viene de Coruscant Y que estaba En el templo Jedi Que vale Que tiene 50 años Según la season 1 Pero me estás diciendo Que en canon Este puto bicho Del averno Se ha pasado Estaba por allí Por el templo Jedi Y se ha pasado Se ha cruzado Con Anakin Con Obi-Wan Kenobi Con Yoda Con R2D2 Ah Y que Bueno Vale Para que Esa es la pregunta Que yo me hago Para que Para que cojones Porque puedo entender Que esta especie La especie esta Envejezca muy poco a poco Y que tenga 50 años En tiempo humano Que también lo de 50 años No tiene No tiene ni sentido En un universo O en una galaxia Que significa Que tenga 50 años Que tiene 50 años De la órbita Estándar de la Tierra O sea 365 días Por 50 Que significa Que tiene 50 años 50 años en su especie Que a lo mejor Su especie Vive Su planeta Da una vuelta Al día Muy rápido Entonces Que significa Que tiene 50 años Sea como fuere Da igual Es muy viejo Vale Lo entendemos todos Envejece muy lento Me parece estupendo Eso me gusta Me gusta que sea una especie Que envejece lento Es raro Me gusta ¿Qué necesidad había De hacer que este niño De mierda Viniera de Coruscant Y estuviera en el templo Jedi? ¿Qué necesidad había? Porque dice Ha pasado todos estos años Con miedo Y por eso está ocultando Sus poderes No podía haber sido Por ejemplo Que mira Lo encontraron en un planeta Cuando pasó todo el tema De los Jedi Pues de alguna manera No sé Acabó apareciendo En algún sitio O simplemente Lo encontraron en un planeta Y alguien se dio cuenta De que empezaba A desarrollar poderes O él se asustó Al sentir él Porque ya era receptor Era un poco sensible A la fuerza Él sintió Lo de la orden aquella Del emperador De matar a los Jedi Lo sintió Y desde entonces Está asustado Y oculta sus poderes Ya está No hace falta Que estuviera en Coruscant No hace falta No hace falta Que se cruzara con Yoda Y que pasara Anakin ¿Qué tal? Crack High five No hacía falta Nada de eso Podía ser simplemente Un ser sensible a la fuerza Que en su momento Sintiera Cuando murieron Todos los Jedi Como le pasó a Yoda Que está con Chewaka Y demás Y los siente Y se gira Y saca el sabre Y los mata Pues eso Pero a una escala Más pequeña De que está así Este tío está comiéndose Una cosa Y hace Se siente mal Y dice Hostia Voy a ocultar mis poderes Porque he sentido Claramente Como mucha gente En esta internet Que tenemos De la fuerza Se ha muerto Por ejemplo O sea que no hacía falta Meterlo ahí Dentro del templo Jedi Coruscant Y demás No sé Eso no me gustó Pero bueno En ese mismo episodio Tú ves a esta pava Que es Cristo O sea esta tía En teoría Según Clone Wars Es como muy Es Dios ¿No? Esta pava O sea Ha hecho cosas Muy increíbles ¿No? Entiendo O sea Va con dos espadas Además Todo el tema Del maquillaje Porque he mirado fotos De la original Todo el maquillaje Es la hostia O sea Está increíblemente Bien hecho Y es la polla ¿Vale? Padawan de Anakin Bueno pues imagínate Imagínate lo bien Que se la va a dar Quemarse en lava Bueno que es Dios ¿No? Y tú empieza el episodio Empieza el episodio Y la ves ahí Tal tal Lo que tú quieras Que mola ¿Vale? Va con dos espadas Tal tal Y el episodio este Va de que hay una ciudad Que en teoría Es una ciudad Que está a la control A una mujer Que es muy mala Y tiene Literalmente En la ciudad Se ven a cinco personas Es increíble Hasta que al final Ganan De repente Es una ciudad Donde La ciudad Es una calle Donde hay dos personas Pero bueno Da igual Es una ciudad Que está controlada Por una mujer Que es muy mala Y la Jedi Esta está buscando A esta tía Porque tiene información De no sé quién Que supongo que es el general Este famoso Que tiene la cara azul Que no sale aquí Pero es una referencia A la serie ¿Qué van a hacer de ella? Porque de ella De ella Van a hacer una serie De la soca esta Entonces está preguntando Información sobre el general Throne este Que es muy famoso Que es un tío Que dicen que es un personajazo Y tengo muchas ganas De verlo O sea como fuere Lo que quiere la Jedi Es esto Quiere coger a esta pava Y partirle el cráneo Y almirante Bueno pues esto Esto es lo que quiere ella Pero luego aparece Mando con el bebé Y le dice Oye Que el bebé tal Y la tía dice Oye yo no puedo entrenarle Porque tiene mucha afección contigo Y es muy poderoso Y esto sale mal ¿Vale? Dice incluso le pasó Al mejor de nosotros Supongo que se está refiriendo A Anakin y yo A ver ¿Tú por qué vienes De según qué serie? Pero tú te ves las precuelas Y Anakin es poco más Que un adolescente idiota Pero bueno Se refiere a Anakin Sea como fuere Dice que no puede entrenarle Porque ya tiene un vínculo Muy fuerte con él Y esto puede salir mal Pero le dice Oye hay un planeta Porque claro que lo hay Donde hay unas ruinas Por supuesto ruinas A las que en el siguiente capítulo Cuando Mando vaya con su nave De un planeta entero Aterrizará justo donde están ¿Vale? O sea ella entrará en órbita Y dirá Oye están aquí Imagínate que yo te digo Como referencia Yo quiero que vayas al Yo que sé Al Teide ¿Vale? Que es la montaña más alta Que hay en España Que está en las Canarias Y yo te digo Estamos en otro planeta Estamos en Marte Y te digo Hostia Tú vete para allá Que encontrarás una montaña A tope de alta Ya está Esa es la información Que te doy Y ya está Y tú te vas Y eh Buena suerte Escaneo dice Tú es que justificáis Las cosas de una manera Es increíble Pero bueno De igual Llega y está allí La cosa es Que le dice Que hay un planeta Donde hay un templo Que si tú coges Al bebé este de mierda Y lo dejas encima El tío se conecta al internet Se mete el cable de red Por el culo Y se conecta a internet Con dos 600 meganes Asimétricos Y en principio Si hay alguien buscando Lo encontrará Eso es lo que pasa Y el episodio Obviamente le dice Ya hombre Yo te ayudo Si tú me ayudas Porque es así El mandaloriano Y la tía esta Se mete dentro De la ciudad Y pelea Al final hay cosa y tal Y pelea con la Con la mujer esta Que estaba en Como sitiando esta ciudad Bueno sitiando no Que la estaba controlando Desde dentro En mala Y en teoría La pava esta es Dios En teoría esta tía Es una Jedi Que es Cristo Y pelea contra la tía esta Que tiene una vara Que vale Que tiene una vara Del metal este De los mandalorianos Que no le puede cortar Un sable láser Vale Pero la tía esta Tiene dos sables láser Y sabe usar la fuerza Y pelean De tú a tú Que pelean de tú a tú Que yo veo Yo soy la tía esta Yo soy la Jedi Esta con las dos espadas Y veo a la tía Con un alance Y digo Que guapa esa alance Y la hago así Y la estampo Contra la pared de atrás Y hago que sus ojos Se metan tan profundo Que atraviesen la puta pared Pero bueno No sé Quería la info Pues mejor Pues vale Pues apretas así Apretas así Y le partes los dos hombros Y le haces un puto bollicao Y le dices Bueno Que guapa esa alance A ver Ahora cuéntame Donde está el throne este O si quieres Apreto un poco más No sé Que ese no es el estilo Jedi Pero habéis visto Las precuelas Bueno Da igual La cosa es Que esta tía casi pierde Tiene dos espadas láser La otra tiene una alance A tope de guapa Y casi pierde La cosa es que gana Y ya está Gana Y le dice al mando Oye Esta lanza es to guapa No sabes usar lanzas En principio Tú peleas a distancia Pero toma una lanza de Beskar Porque eres mandaloriano Siguiente episodio Que esto ya estamos Hemos pasado 50 episodios Por delante Porque es una tontería Hay un episodio Donde este pequeño Se come los huevos De un Se come los huevos De un bicho Que es como una rana Que es como una rana Pero En el siguiente En el siguiente episodio Se come los huevos Si, si Se come los huevos Que horror de capítulo Por cierto Vaya putísima mierda Me reí mucho En un momento Cuando se están cayendo Con la nave Y la mujer Que no se Bueno no se Quien va dentro Del traje Del ser este Del averno Que va con los huevos Pero hace como Y nos empezamos A reír muy fuerte Me hizo mucha gracia Pero esos son episodios De costra un poquito De perder el tiempo Hasta que llegamos A Aquí Que le sientan la roca Y tiran el láser Por cierto El primer episodio De todos De la season Vuelven a Tatooine Creo que era Juraría Y pasa Porque el rollo Es que hay un mandaloriano Dicen Hay un mandaloriano aquí ¿Dónde es en Tatooine? Claro Creo que era en Tatooine Me puedo estar equivocando Porque ya Tengo las dos temporadas Pegadas en mi cabeza Porque claro Como sabemos bien Una galaxia tiene Cuantos planetas Si pasa algo ¿Dónde va a ser? Si no En un puto planeta Donde hay tres ciudades De las cuales Son poco más Que una calle Y un descampado Pero bueno Tiene que pasar Entonces Van allí Porque ahí Se supone que hay un mandaloriano Y luego Al final va mando Y resulta que es un pavo Que va vestido con el traje Y tú dices Hostia Es Boba Fett Aplaudo Me acuerdo ¿Te acuerdas de Boba Fett? Yo también me acuerdo Vamos a aplaudir Aplaudimos todos Luego obviamente No es Boba Fett Porque Boba Fett Si os acordáis En el retorno del Jedi Si os acordáis bien En el retorno del Jedi Luke Skywalker Hace como que le pega Una patada Y él se cae Al agujero del Sarlacc Hace como que le pega Porque si miráis el vídeo Literalmente no le toca Le pasa al pie Así Como a medio metro de distancia Y Boba Fett Hace No he hecho nada En toda la serie Y se tira Y se muere allí En el Sarlacc Pero claro Como por algún motivo No se tiene que morir Porque a la gente Por algún motivo Que desconozco La gente es súper fan De Boba Fett Aunque os lo prometo Mirad las tres primeras películas Las tres originales Y decidme un personaje Que importe menos que Boba Fett Por favor Gracias Entonces tiene que aparecer Su armadura Y como aparece su armadura Tiene que aparecer él Porque claro Tiene que aparecer él Aparece como siete Episodios más tarde O cinco episodios más tarde Pero bueno La cosa es Esto es en el primero Pasan nada Hasta que llegamos A la Jedi esta Y luego al siguiente Donde ponen al pequeñajo Este en la pelota Encima de la roca Y dispara el láser Y se conecta al internet De los Jedi Ahí se supone Que está conectando Con la fuerza Por primera vez Por primera vez Se deja llevar un poco Después de encerrarse En sí mismo Por el miedo Y todo el rollo Que me parece estupendo Como concepto Aquí el Mandarinas Es muy inteligente Intentan Porque crea como Un campo de fuerza El pequeño este Y el Mandarinas Intenta entrar En el campo de fuerza Y sale volando Pero como es Tiene el cerebro De la vía láctea Intenta entrar otra vez Dice Déjate Nos tenemos que ir Enano verde Intenta entrar otra vez Y sale despedido Como vuelve Como sigue teniendo El cerebro gigantesco Por tercera vez Intenta entrar otra vez Otra vez Para salir despedido Dice Chicos Lo has intentado dos veces No sé Pero bueno Mientras está pasando esto Llegan Stormtroopers Que la verdad Sinceramente Algunes Llevamos 16 episodios ¿Verdad? 16 ¿Hay algún Stormtrooper Que haya disparado a alguien? Llevamos En 16 episodios ¿Algún Stormtrooper Ha disparado A alguno de los protagonistas? ¿Alguien ha dicho Ah Me has dado en el brazo? ¿Alguien? Correcto Vale Y Por cierto ¿Alguien me explica De qué sirven Las armaduras De los soldados imperiales? Porque son armaduras Que si le pegas Un puñetazo Porque se ve varias veces Que pelean a melee Le pegan un puñetazo Y se desmayan O se mueren Si le disparas Con un láser Se desmayan Y se mueren O sea se mueren Si les pegas Con un arma melee Se mueren también Entonces ¿Para qué llevas Una armadura? No sé No lo entiendo Claro Mando todavía Porque son armaduras De Beskar Y lo que tú quieras Pero bueno La cosa es que vienen Como viene Primero viene una nave Bueno primero Ves pasar la nave De Boba Fett Literalmente Ves pasar la nave De su padre Que es la nave Que se ve En el ataque De los clones Cuando Obi-Wan Va al planeta aquel De los señores largos Y azules Creo que eran Y están haciendo los clones Y ahí es cuando Obi-Wan Conoce a Jango Fett Que está Jango Fett Y Boba Fett Que Obi-Wan Dice Se pesca Que está ahí El traje De hecho y cierra la puerta En la segunda En el ataque de los clones Y ahí es cuando está Jango Fett Y Boba Fett Que Boba Fett Es un clon también Pero es un clon Que crece a velocidad normal Porque los clones Crecen acelerados Por eso Está la coñita De que dice Boba Fett A mí me reconocerían Por la voz Y dice la otra Sí tu voz La he escuchado mucho La broma es que La voz de Boba Fett Es la que se escucha siempre Porque los clones Son todos él Bueno Sea como fuere Aparece la puta nave Del tonto este Y dice Bueno aquí viene Tiene que aparecer Porque tiene que aparecer Y está buscando Su armadura Dice Dame la armadura Dice el otro El mandarín Dice Mi armadura Me la quitarás De mi cadáver Dice No esa Mi armadura La de mi padre Bueno Aparece con cicatrices Y demás Aparece con cicatrices Que parece Ojo que en tiempo Boba Fett Se cayó Al Sarlacc Al agujero del Sarlacc Se cayó En el retorno Del Jedi Desde ese momento Hasta hoy Cuántos años Han pasado Camino Es el planeta Donde los clones Cinco años Bueno pues en cinco años Lo que ha hecho ahí dentro Es hacerse un par de cicatrices Y comerse 50 bollicados ¿Vale? Porque el tío está Que parece yo ¿Sabes? Se pone la armadura Y dices Que bien te queda Pero como esa barriguita ¿Qué has hecho ahí dentro? Bueno Aparte buscando su armadura Y hacen un trato De oye Yo te ayudo Tal Con el No No body shaming No body shaming Ninguno El tío es Cristo Pero joder Las cosas como son Se pone la armadura Y dices Colega ¿Sabes? Estás comido el vescaro ¿Qué hacemos? Aparece buscando su armadura Y hacen un plan De oye Si me ayudas a defender al niño Lo que sea La cosa es que acaba yendo A la Acaba yendo A la nave del mando Y se roba Pilla su armadura Que era de su padre Y en el código mandaloriano Las tienes por De tu padre es tuya Y todo el rollo Que en principio Juraría que originalmente No iban a ser mandalorianos Ni Boba Fett Ni Jango Fett Y al final resulta Que Jango Fett Si lo era Y por lo tanto A Boba Fett Le pertenece por linaje Algo así Sea como fuere ¿Cómo que 20 años? ¿Qué estáis diciendo De 20 años? Que es al final Del retorno del Jedi Cuando le tira Le tira Luke Luke es el que le tira De una patada Por eso Jango Por eso Boba Fett No está Ahí en el puente Porque aparecería Luke Y le diría ¿Qué pasa Luke? ¿Te acuerdas cuando me pegaste Una patada que no me diste Y me tiraste al Sarlacc Pit? O sea No han pasado 20 años O sea Han pasado unos pocos años Pero Bueno eso Bajan un par de batallones Aparecen 50 Stono Troopers Que fallan Literalmente Todos los disparos Hace un poco de fanservice Boba Fett Porque tiene que hacerlo Y dispara el El roqueto punch Y se tira dos naves La nave que estaba volando Ahí a tope Mucho más alto En ese momento Y no antes Una vez que han matado A 50 de sus soldados Y han destruido Dos naves imperiales Decide que es un buen momento Para disparar y destruir La nave de mando Que la destruyen Obviamente Y bajan Los soldados oscuros Estos Que son robots Y se llevan al bebé Y ya está Ahí termina el episodio Este es el sexto El séptimo episodio Pues vengan a buscar A Bill Burr Porque quieren que alguien Les cuente unos chistes Mientras están viajando De sitio a sitio Van a buscar al Bill Burr Que es el que vimos En la primera temporada Que os dije Ese tío que lo han encerrado En una Está como en una prisión Está haciendo trabajos forzosos Para el Para el Para Nueva República Y le dicen Oye tú eras imperial antes Vente con nosotros Y así nos ayudas A buscar la nave Del general este Vale La cosa es que acaban yendo Ese episodio me ha gustado mucho El séptimo me gusta mucho Creo que Bill Burr Aquí lo hace de puta madre Porque igual que la primera Es un personaje de mierda En esta mola Porque ves Cómo se convierte En ese personaje de mierda Ves un tío Que era imperial Y ves un tío Que el imperio Lo obligó a hacer cosas Y vio cosas Que hizo el imperio Como que masacraron A como 5.000 hombres Y él lo vio Y está ahí cabreado Que flipas Y ese momento Que están los tres sentados Que está él sentado Está Mando Y está el que fue Uno de los altos cargos Que se están mirando Y tú estás viendo Y le dices ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ese momento De que pum Le dispara Está muy guay Ese episodio me ha gustado mucho Sinceramente Ese episodio mola mucho Ese me ha gustado un montón También vemos aquí Como Mando se quita El de este Se quita el casco Y el Y el Bill Burr este Que no sé cómo se llama el personaje Porque es que tiene nombres Súper raros Le dice Hombre Tú no digas No voy a decir nada De que te he visto Y ya está Esto queda entre nosotros Sí, es muy tarantino Ese momento de los tres sentados Y esos primeros planos De mirarse Que hay pequeños gestos Sabes Que a lo mejor dice algo El general Y solo se ve el primer plano De Bill Burr Y solo hace un gesto Tuerce un poco la sonrisa O mueve los ojos Mirando a Mando Y Mando mira también Está muy guay Ese rollo es muy tarantino Eso me gusta Ya está Ese episodio va de esto Van a un sitio A buscar información Para Porque el tío este era imperial Y por lo tanto Puede meterse en el ordenador Del imperio Y buscar en la carpeta De la papelera Donde estaba La nave del otro Bueno Tremendamente estúpido Por cierto Que el ordenador Del imperio Te escanee la cara Y a no ser que seas De la nueva república O algo así Te deja entrar De gratis Porque le escanea al mando Y dice Puedes entrar No pasa nada Es un poco extraño Pero bueno A no ser que la tercera temporada Cuenten que Durante algún tiempo Trabajó para el imperio O algo así Es un poco extraño Es un poco estúpido Pero bueno Es como si yo pongo Reconocimiento facial En mi móvil Pero en vez de que me reconozca A mí A mi padre A mi hermano Pongo que reconozca A una persona Que no quiero que entre Todo el mundo puede entrar En mi móvil Pero esa persona Esa no va a entrar Es un poco raro Pero bueno No lo sé Ya veremos Ya veremos No lo sé La cosa es El último episodio El gran episodio Del fanservice ¿Qué pasa en este episodio? Van a la nave Del malo maloso Están ahí Haciendo experimentos Con el Grogu Están extrayendo sangre Porque esto se sabe En esta season Que entre el imperio Está extrayendo sangre Que dicen Buscan El Buscan niveles de M Que supongo que son Los midichlorianos estos Entiendo que es eso Lo que estamos Necesitando sangre de Jedi Vaya Gente sensible a la fuerza Nivel M Dicen Entiendo que son midichlorianos Entonces Quieren sangre del bicho este Porque es sensible a la fuerza Ya está Están haciendo experimentos con él Llegan a la nave Entran a la nave Se separan Mando a buscar al niño Y está El malo maloso Con el sable oscuro este Que en teoría es como Súper importante Dentro del canon Pero es una espada láser Pero un poco más guay Estéticamente Y poco más Ahí el malo dice Que no es tan malo Y el otro Bueno llévatelo Y al final le traiciona Porque claro que le traiciona Pelean Gana a mando Porque tiene que ganar él Y se van al puente A todo esto Se han encendido Los robots estos Los oscuros Bándolos tira al espacio Pero tienen retropropulsores Como ya hemos visto antes Y vuelven a entrar en la nave Al final acaban todos En la zona de En el puente de la nave Cierran las puertas Y bueno Pues se creen que van a morir Porque Hay como 30 robots de estos Que son Dios Le ha costado un montón A mando matar a uno Y hay como 30 ¿Vale? Y está Yoda Y está Grogu así Está como Está como ahí Apoyar una pared Está como cansado ¿Sabes? Y de repente La escena La escena famosa El final El fanservice Aquí viene De repente aparece un X-Wing Y hace el comentario La chica esta Y dice Un X-Wing Solo uno O algo así Y ha sido verlo Y yo estaba viendo Estaba viendo El Mandalorian Con Chiel Le he dicho Bueno Además lo he dicho Digo Bueno No me digas Allí va Yo digo Bueno El único subnormal Que iría solo En un X-Wing Tiene que ser Un subnormal De Cristo Y lo es Y si aquí os dijera Y si aquí os dijera Que no me ha puesto La polla Durísima Os estaría mintiendo Las cosas como son O sea Quiero decir Si aquí os dijera Que no me ha puesto A tope Pues os estaría mintiendo Punto y final O sea Es que os estaría mintiendo Hay diferencia Entre el fanservice Rollo Empieza Imagínate La primera temporada Y en el primer episodio Aparece Luke Primera escena Aparece Luke ¿Sabes? Primera escena Aparece Luke Ahí te diría No te lo has ganado ¿Sabes? Te lo ganas Te lo ganas O sea Si quieres hacer El puto fanservice De sacarme a Luke En forma maestro Jedi Te lo ganas Te ganas Te ganas Diecisiete episodios O los que sean O quince episodios Te lo ganas ¿Vale? Y cuando aparece aquí Luke Y primero lo ves Desde los monitores Y lo ves tapado Además con el andar La primera vez que se le ve Que se ve solo andar Desde un monitor Recuerda a Anakin Entrando en el templo Jedi A matar Jonglings ¿Os acordáis? A matar a jóvenes A jóvenes Futuros Jedi Entonces tiene mola Porque tiene un poco Los andares de su padre Y va con la capa oscura Y demás Luego ves por primera vez El guante Y dices Bueno Y ves el sable verde Y dices Madre de Dios Se los va a reventar Hermano Y bueno ¿Cómo los pone? Mola mucho Porque es que está muy bien pensado Porque te enseñan a Mando Que durante quince episodios Lo hemos visto Y el tío se desenvuelve Te ves a Mando Pelear con uno de estos Y sufre como un puto animal Que uno de los oscuros Este le empieza a meter Puñetazos en el casco Que le hunde la cabeza En la puerta de atrás Te enseñan eso Te lo enseñan ¿Te gusta lo que ha hecho Mando Quince episodios? Bueno pues Vas a ver lo que le cuesta Matar a uno de estos Y te ponen treinta Y aparece Luke ¿Y a Luke le cuesta? ¿A Luke le cuesta? A Luke no le cuesta Vemos una pelea Que recuerda mucho Al final de Rogue One Es verdad Pero mola mucho Porque incluso Se parece Pero se nota la diferencia Es que se nota incluso El odio Con el cual pelea Anakin Skywalker Bueno Darth Vader En el final de Rogue One Se nota el odio Es un pasillo también El concepto es el mismo Es un pasillo Tiene que llegar a un sitio Pero en el final de Rogue One Se nota la diferencia De como pelea Darth Vader Y aquí se nota un Luke Que va a saco Pero se le nota mucho más tranquilo Cuando pelea Cuando usa la fuerza No sé Es que se nota Es la hostia Entonces es la polla Hace todo lo que tiene que hacer Es Dios Entra en Abre la puerta Entra Cierra su espada Pum Se quita Y se ve Pues obviamente Una cara hecha con CGI Y demás Es Luke En su prime Que eso es algo que mola Me gusta Porque aunque sea fanservice Que obviamente lo es Primero se lo han ganado Porque han pasado 15 episodios Este es el 16 Dos temporadas Está ganado Tiene sentido en canon Después del retorno del Jedi Luke literalmente Se dedicó a buscar Gente sensible a la fuerza Para crear una nueva escuela Y entrenarlos Spoiler Sale mal Si habéis visto la séptima La octava y la novena Sale mal Pero en canon En este momento Es literalmente Lo que está haciendo Y cuando Grogu se conecta Digamos A la fuerza Por primera vez Luke Si realmente Yo me lo imagino En una roca Allí de una isla O lo que sea Conectándose a la fuerza Para sentir Si alguien entra En este flow Digamos Y decir Hostia vale Te he pillado Estás por allí Irá por él Entonces Creo que en canon Tiene sentido Es lógico Es un poco fanservice Es goloso Claro que es goloso Pero hemos venido A esto también Creo que lo han hecho bien Que se lo han ganado Y me ha gustado Sale R2D2 Porque claro Quieren ver a este bicho Andar así Y ver a R2D2 Haciendo Quieren verlo Claro Y también Ojo Aunque lo de R2D2 También alguien diga Es un poco fanservice R2D2 Es el robot Es el astrorobot De Luke De su ex O sea Tiene que estar con él Punto y final Y de hecho En la séptima La octava y la novena Cuando hay flashbacks Y tal Se ve a Luke Que está con R2D2 Así que está Justificado Está Otra cosa es que A ti no te gusta Y te deje de gustar Yo creo que está bien hecho Y se lo han ganado Punto y final Creo que esta segunda season Está mucho mejor hecha Aún hay algunos momentos Que se notan un poco Los efectos A veces se nota mucho Que este bicho es un muñecajo Se nota un poquillo Pero está mucho mejor hecha Y ya está A mí me ha gustado muchísimo Pero muchísimo más que la primera La primera para mí Es demasiado episodica Un poco cutre a veces Hay episodios que no me gustaron mucho Y solo hay ocho Pero esta me ha gustado Prácticamente todo Menos el episodio de los huevos Y de tal Que no me acabo de gustar mucho El resto me ha gustado un montón Ese es mi opinión Perdón por haberme ido Un poco más de tiempo Y ya me estoy empezando A quedar afónico Aunque creo que hoy Lo he llevado bastante mejor Y eso La despedida Sí, sí Porque de verdad Viene Luke y dice No quiere No quiere Quiere tu aprobación Básicamente Quiere Quiere tu aprobación Y hay un momento Que claro Está así Está agarrándolo Y mueve así su mano Y le toca el casco Que ya había pasado Y entonces él Delante de todo el mundo Se quita el casco Para que le vea Por última vez Y le dice Bueno iré a verte O algo así Que también te digo Mandarinas No soy yo Cristo Pero yo también le diría Oye Compañero Dos cosas Primera ¿Cómo te llamas? Porque no me has dicho Ni tu nombre Le solo dice Eres Jedi Y dice Sí Y ya está Yo le preguntaría Oye ¿Cómo te llamas? Y envíame un whatsapp O algo Pero dime Donde cojones te vas Para que te pueda buscar Pero como en esta galaxia Todo el mundo Encuentra todo el mundo Sin importar nada Pero bueno Bueno eso Le toca el casco Y él se quita Se quita El casco Para que le vea Y demás Y le dice Tienes que ir con él Tienes que confiar en él No sé qué Y lo deja en el suelo Y se queda agarrándole De la pierna No sé qué Entonces ahí es cuando aparece Redos de dos Y Luke lo coge O sea Luke lo coge Y se lo lleva en brazos Y en el último plano Mola porque se están viendo Están en un pasillo Y está él mirando Sin casco Y está Groguer En el ascensor En los brazos De Luke Skywalker Putísimo padre Y se miran una última vez Y se cierra la puerta Y fundido a negro La polla bastante dura La verdad Me estoy quedando afónico Y luego en teoría Hay como una escena Post crédito Donde Boba Fett Que lo siento Es que no me gusta Nada Boba Fett Es que aparece 3 segundos En la trilogía original Y hace dos tonterías Y se cae un agujero Es que no me gusta Pero bueno En principio La Season 3 de Mandalorian Va a ser como un spin-off De Boba Fett Porque se hace con el control De lo que era De lo que era El castillo Del gordaco ese Es otra serie Bueno de Jabba Si era el castillo de Jabba Que luego se toma el control El otro El que vemos ahí Sentado en el trono Y viene Boba Fett Y le pega un tiro Me da igual Es que te lo juro Es que no me gusta Boba Fett Tío No me gusta No me gusta Es que no tiene más Te lo juro No entiendo Su super Esta fanbase que tiene No lo entiendo Pero bueno Que mola Porque llega Le pega un tiro Y ya está Sea como fuere Me ha gustado mucho más La Season 2 Aunque no guste Star Wars Probablemente Es que aquí O te gusta Es que no hay mucho punto medio A mínimo que te guste Star Wars Lo vas a ver ¿Sabes? Entonces No hay mucho más que decir aquí Perdón por haberme alargado tanto Hablando de esto Creo que el podcast hoy En general ha salido mejor Pero aquí me ha alargado demasiado Lo siento Pero es que tenía ganas De hablar de esto Y Y ya está Pero me ha gustado mucho Porque tío Tengo también una edad Es que yo vi estas pelis Siendo muy pequeños Tío Sobre todo las originales Y ya Yo pues me acuerdo Me las puso mi padre Que mi padre las había visto En el cine Y cosas así Siendo mi padre Muy pequeño también O sea Siendo muy pequeño Mi padre las había visto Y me las puso de pequeño Y las vi en VHS Y todo el rollo Pero bueno Semana que viene Hay que ver la season 1 De Avatar La leyenda de Ankh Y ya hablaremos del tema Perdón por Enrollarme demasiado Creo que he mantenido mejor Hoy los tiempos De los temas Y eso Pero bueno Voy a pasarlo a audio Y voy a subirlo a YouTube Y todo eso Entre hoy y mañana Ya veremos Adiós Gracias a todos Gracias a todos